bienvenida bienvenido yo soy corti y este es el especial año 2022 de produja que es que vamos a contar cómo nos ha ido un poquito en resumen no lo vamos a contar todo porque bueno luego entramos en detalles pero vamos a encontrar a contar la mayor parte de ello sea lo que sea los que estéis en directo podéis preguntar como como siempre vamos a intentar hacer aquí un ejercicio de transparencia y los que estéis en diferido pues podéis preguntar en los comentarios y sobre todo podéis mandarnos dinero aplausos lo que es lo de dinero sobre todo conmigo tengo aquí los cuatro socios de produja que es por un lado luís día del dedo ceo de produja que es cómo estás luís bien muy buenas a todos y todas las que estáis escuchando aquí estoy bien bien hemos llegado que no es poco hemos llegado a final de año y hemos llegado a grabar podcast que llevamos sin grabar uno hace ya sabes que va pasando la dureza de esto del día a día y se pasan los meses y no habíamos grabar nada totalmente sí 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 pero bueno aquí estamos hemos llegado que vamos digo no es poco y bueno bien 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 ahora contamos ahora contamos ya nos dicen los primeros en directo que el dinero no nos lo mandan así pues por mandar besitos o algo pero algo con cariño que se hace muy duro el año tenemos también esperar eso es mira el que habla es george jorge garcía cteo de produja que es cómo estás george pues muy bien oye yo creo que ya muchas ganas de volver al podcast no bueno igual no sé hablo por mí pero creo que hablo por todos también claro como vosotros no grabáis dos episodios a la semana pero nada muy bien muy bien como decía luís llegando a final de año que no es poco se acercan a navidades y nada genial aquí con muchas ganas de contar cositas a tope y tenemos aquí el último pero no menos importante porque es el que tiene el número del pin de la tarjeta de crédito carlos maribona financieros recursos humanos de produja que es poco estructura que consigue que no se nos vaya a la cabeza qué tal charly sí señor el pilar de produja que el sé pues nada aquí estamos un año más viviendo del cuento chavales y evangelizando aquí evangelizando sobre cosas que no sabemos pero siempre es divertido hacer este resumen del año ahora contaremos cositas si esto es como cuando vas borracho y te pones a contar cosas pues igual porque llegas llegas a final de año no sé la sensación sensación de hecho llegamos a final de año ostras tú qué viaje no o sea cuando empezó el año os acordáis cuando empezó el año que tiene alguna sensación para mí me ha parecido como hace tres años exacto algo así y fíjate hace tanto hace tanto hace tanto que luís ha quedado como pillado un segundo totalmente no estoy acostumbrado ya al directo otra vez tío me está costando no no pero se ha hecho se ha hecho largo o sea yo es que miro para atrás me pasa todos los años todos los años todos los trimestres de vez en cuando yo miro para atrás y digo madre mía pero o veo algún email o nota o proceso que estábamos haciendo y digo what the fuck sabes es como hace siglos eso es pues bueno vamos a empezar vamos a darle caña y de hecho mira nos quedamos con luís vale vamos a empezar resumen cualitativo cómo resumirías tú allí un poco grandes rasgos cómo ha sido cómo has vivido tú 2022 desde la perspectiva de product hackers bueno yo es que no me he hecho un mini resumen para mí aquí porque porque estaba terminando la licitación del infierno y entonces pero bueno ha sido o sea ha habido momentos de estrés importante o sea decir ostras what the fuck luego ha habido momentos de relajación yo creo que además es que me pasa más o menos casi todos los años y en los mismos en las mismas etapas sin querer pero o sea en general la la perspectiva completa es buena pero empieza a entender no sé si os acordáis o os pasa cuando le preguntabais a algún empresario le decías oye qué tal va qué tal va la empresa y te decía podía ir mejor y le preguntabas a un emprendedor que estaba perdiendo pasta raudales o no había facturado nada todavía le preguntaba muy bien muy bien hemos hablado con cuatro clientes y los cuatro nos han dicho que lo comprarían pues yo creo que va pasando un poco eso no cada vez cada vez tengo más estoy más del lado del empresario que decía podría ir mejor sabes quizá también porque por nuestra forma de ser o sea por ser mejoristas y por estar constantemente revisando todo lo que hacemos para hacerlo mejor cada vez ves cosas que podrías hacer mejor y estamos constantemente pues con esa perspectiva y es que quizá es la que nos toca a nosotros también pero pero yo creo que ha ido bien el año o sea es decir hemos conseguido las cositas que nos hemos propuesto las hemos ido consiguiendo algunas difíciles como pues bueno la ronda estaba ahí había que superarla luego el crecer al ritmo que nos habíamos planteado había que hacerlo o sea es decir que es que parece una tontería pero facturar un kilo o dos es fácil pero duplicar a partir de ahí pues empieza a ser otra aventura y lo hemos ido consiguiendo así que yo estoy contento en general a nivel emocional he pasado por momentos de tensión momentos de sentirme totalmente mediocre y decir pero what the fuck que tengo que hacer yo aquí cómo se hace esto o sea si es que me ha pasado tres o cuatro veces más de decir no he hecho esto en mi vida no sé qué me están pidiendo no lo termino de entender pero lo hemos afrontado y luego sale bien o sea es que hay que tener en cuenta que en muchas cosas cuando creces tan rápido es la primera vez y como es la primera vez lo haces con toda tu mejor intención y con tu mejor predisposición que es lo mejor que lo puede hacer alguien o sea lo mejor posible o sea lo intentas hacer lo mejor posible y te sale lo mejor que puedes hacerlo pero luego yo creo que nos ha salido más o menos bien y seguimos avanzando y dando pasos y lo que mola es que ahí vienen aprendizajes muy guapos pero de nuevo cada tres meses estamos en una cosa nueva que no sabes cómo le eches a afrontar entonces la misma guerra de siempre pero en diferentes alturas yo lo que has dicho del momento de tensión y tal aprendizaje yo lo resumiría en que nos pasamos todo el año diciendo hay que vamos de puta madre hay que vamos de puta madre y de repente hay que nos la pegamos hay que nos la pegamos hay que vamos de puta madre hay como una continua que a veces no sabes muy bien y cuando lo ves con perspectiva y dices joder pues nos ha ido guay pero cuando estás ahí metido en la montaña rusa del día a día y tal a veces dices yo no sé si lo vamos a hacer la leche de bien o si nos vamos a pegar una galleta brutal al cual y yo con lo que decía esto de cosas que intentas hacer y que a veces no sabes muy bien cómo hacerlas o es la primera vez tema estratégico tú miras hacia atrás en el histórico de Product Hackers y lo piensas y dices joder estos tíos tienen una estrategia porque primero fueron a clientes más pequeños luego subieron el precio luego fueron a clientes más grandes y dices coño claro pero en el momento en el que tienes que estar preparando esa estrategia para adelante dices cómo leche se hace esto sabes entonces tú miras para atrás y todo está hilado y todo está bien conectado por supuesto hay cosas que probamos y que luego no funcionan hablaremos de alguna hora pero pero cuando miras hacia adelante e intentas construir hacia adelante es otro rollo y es otro otra historia pero bueno a mí personalmente me gusta lo que pasa es que me cuesta también o sea me cuesta mucho el arrancar de algo que no sabes cómo le eches a hacer y tampoco sabes muy bien a quién preguntar eso es lo que tiene que incluso a veces preguntas y te dicen cosas gente muy interesante y muy inteligente pero luego ostras lo pruebo y pues me queda igual o no me ha funcionado esto es como los hilos de Twitter tú los lees y dices está todo clarísimo voy a por ello y luego no te sirven para nada porque las circunstancias de tu empresa y la cosa de ahí tal dices joder sí que no no me vale sabes los hilos de Twitter qué motivador qué guay cada tweet con contenido súper potente pero es que luego lo intento llevar a mi día a día y no encaja no encaja porque no es tan fácil estás queriendo decir que esos hilos virales que tanto lo petan no son la biblia fíjate fíjate bueno sí sí o sea no no a ver está bien es un contenido motivador y tal otra cosa es que sea útil o el consejo tío cuando pides consejos bueno pides consejos o cuando te dan consejos o no sé en fin no me quiero liar en estos temas en estos berejes pero al final es verdad que cuando montas una empresa las variables son tan específicas y concretas que al final hay muchas decisiones que tienes que tomar tú y no hay nadie que te pueda prácticamente o sea te pueden dar consejos pero es que como tus circunstancias son tan específicas y concretas que que es muy diferente o se mete alguien ahí a muerte en las analíticas en tus cosas y empieza a echar horas o es muy difícil llegar a dar consejos o tal por lo tanto al final estás solo estás sola tomando decisiones bueno nosotros nos tenemos por lo menos nosotros nos tenemos a nosotros y le damos 15 vueltas a las cosas pero pero bueno luego es complejo ya os dejo le doy paso a George más que nada porque si te dejo un rato más creo que te acabas metiendo en un berenjena tengo sacamos de política o algún clickbait ahí eso es George ¿tú cómo lo has visto? pues a ver pues es que coincido completamente en lo que estabais diciendo ¿no? de hecho yo lo iba a resumir como algo así como como una montaña rusa de emociones o sea creo que todos los años cuando hacemos el podcast de final de año creo que o yo por lo menos alguno de nosotros siempre dice lo mismo esto es como una montaña rusa y es verdad y yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos a que vayamos como creciendo que siempre hablamos mucho de crecimiento en el podcast y demás pero tenemos que ir acostumbrándonos a crecer un poco a tirones por así decirlo entonces siempre vas a tener como esa montañita rusa de emociones pero bueno que después de pues casi seis años que hacemos cinco años y medio seis años que hace Product Hackers en mayo si seguimos aquí también es por algo ¿no? o sea que al final pesa más lo bueno y lo malo y como lo bueno que lo malo y como pesa más lo bueno pues yo yo quería destacar una cosa que hay veces que quizá no 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 decimos mucho pero a pesar de que hemos tenido un crecimiento bastante rápido sobre todo bueno este año y el anterior estos dos últimos años sobre todo ¿no? creo que que seguimos teniendo como los valores intactos de Product Hackers y eso mola mucho es decir si ahora yo echo la vista atrás este año este 2022 y veo pues la gente que ha entrado en Product Hackers creo que los tenemos ya esos valores primigenios por así decirlo tan afianzados que que se están cumpliendo pues vamos de forma de forma espectacular y creo que es súper importante eso para tener un crecimiento que sea sostenible en el tiempo ¿no? entonces bueno simplemente pues destacar eso y para mí la otra el otro punto del resumen de este año es un poco pues el cambio que de de venta ¿no? es decir de cambio de clientes a ir cada vez más grandes a clientes cada vez más grandes más corporate los cambios que nos estamos dando cuenta ahora que conlleva eso pues en los ciclos de venta y demás y que bueno que luego hablaremos de quizá ha podido impactar un poco la rentabilidad o no no lo sabemos pero pero bueno que estamos virando hacia ser una compañía quizá algo más profesionalizada y oye y con una estructura para poder escalar a a los 100 millones de euros de facturación como siempre decimos yo ya estoy contando esos 100 millones ¿eh? uno dos tres vamos por tres quedamos ahí Charlie ¿tú cómo lo has vivido tío? yo en mi Excel ahí están los 100 millones si no os lo creéis yo os hago ahí una proyección rapidita pues muy alineado con Jorge sobre todo ¿no? yo creo que que vemos conclusiones similares ha sido un desafío al final un desafío crecer a nivel de equipo manteniendo la esencia y no solo manteniendo la esencia sino que creo que además mejorando varios niveles la calidad de nuestro servicio mejorando a nivel procesor mejorando es uno de los grandes problemas que tienes cuando creces ¿no? que es más difícil llegar a todo controlar todo y más crítico tener procesos entonces parte de los dolores del 21 que también lo repasaba antes que era oye pues hemos hecho muchísimos procesos y a ver si sirve para algo pues creo que en el 22 hemos visto reflejados que sí que servían y que nos ha permitido crecer y crecer en remoto con las complicaciones que no creo que nadie sorprenda que tienen contratar a gente en general y más en perfiles técnicos o digitales como los que contratamos entonces oye pues que hayamos sido capaces de crecer crecer bien crecer medianamente sanos y en clientes que además grandes pues creo que es muy positivo y es fruto del trabajo de años anteriores un poco lo que dice Jorge al final que llevamos casi 6 años en el mercado pues quiere decir que algo hemos estado haciendo bien y que al final pues cuando echar la vista atrás y dices coño vaya paliza me he pegado y a ver si esto da resultados pues si miramos nuestro resumen del 21 hablábamos mucho de procesos pues mira yo creo que el resultado de esos procesos es que el 22 hayamos podido crecer ordenadamente y crecer y crecer con el mayor crecimiento histórico interanual pues hemos crecido luego contaremos un poco cifras pero un 75% en facturación aproximadamente es el año de mayor crecimiento quitando algún año inicial que bueno cuando vienes de 50.000 euros pues es fácil que crezcas más pero bueno en años un poco de estabilidad pues es el año de mayor crecimiento y además eso de demostrar que podemos dar servicio a clientes grandes que además esos clientes grandes renuevan pues vamos a seguir proyecto pues no sé con varios clientes bastante grandes no sé cuántos podemos decir iguales pero vamos en general casi todos nuestros clientes grandes y que mejor trabajamos mejor más seguidos estamos renuevan y de hecho muchos de ellos también hablaremos luego nos han pedido más servicios algunos hemos dicho que sí otros que no pero bueno creo que eso es una buena señal también de que el servicio ha ido mejorando quizá algo optimistas en cuanto al plan que nos planteábamos a principio de año y eso nos ha hecho en algunos momentos sobredimensionarnos en estructura en a lo mejor ha habido momentos del año que yo veía nuestros algunos canales de managers o de management y decía no llegamos todavía a 50 personas y tenemos 15 managers creo que esta reflexión de hostia como nos hemos pasado en meter estructura y en meter estos ciclos de venta largos que habla Jorge y en bueno pues al final ir a clientes grandes requiere otras skills y otros procesos creo y espero y confío que esto lo veamos reflejado en 2023 que cuando veamos esto de 2022 digamos oye pues fuimos optimistas metimos mucha estructura nos metimos a vender a clientes grandes sabiendo que los procesos son largos y demás pues creo que este dolor de hoy será el buen resultado del año que viene y un poco a nivel personal muy rápido pues seguir dándome cuenta un año más que no tengo ni idea de nada y que al final oye pues no sé si el rol va creando a la persona un poco y yo en mi caso pues entré en Product Hackers pensando que sabía muchísimo de finanzas corporativas y según vas creciendo y la empresa va creciendo te vas dando cuenta que sabes muy poquito y que no te queda otra que ir creciendo ir aprendiendo ir empapándote de gente cercana que te pueda enseñar y crecer porque no queda otra pues la realidad es que pues crecer es complicado y te hace crecer también a nivel personal estaría guay que hubiera una newsletter sobre crecer luego luego se haga un spam al final cuento yo mira y el enlace que lo ha dicho Carlos se ha dicho George un cliente grande sinceramente es un game changer el ir al cliente grande tanto en ciclos como un montón de cosas pero ahora y espero que no nos escuchen muchos o luego no nos lo saquen ni a la cara es que dar servicio a un cliente grande es proporcionalmente mucho más fácil es decir con los clientes grandes claro como ellos van un poco más lentos comparado con una startup que va a toda leche claro nosotros parecemos flash me refiero al final relativamente hablando brillas mucho más porque el impacto que tienes en negocio es muy fuerte porque tu velocidad con respecto a la suya es mucho mayor pero es que además nos está pasando que claro ya cerramos en su momento clientes grandes con un presupuesto anual majo es que ahora estamos haciendo unos upsells que nos multiplican por tres ese valor entonces el lifetime value del cliente explota o sea de repente dice joder cada vez que capto un cliente si consigo mantener ese lifetime value suma mucho entonces yo quiero animar aquí a todo el mundo que hay de servicios incluso que vendes productos a empresas joder que es que el cliente grande en el medio o largo plazo te puede estar aportando muchísimo más por este tipo de cosas que entras en un cliente una vez que has ganado la confianza salvo que la caguen mucho te mantienes que puedes ir haciendo upsells que le puedes ir dando otra serie de servicios yo creo que para nosotros ha sido gran parte del crecimiento de este año y del año que viene va a ser gran parte del crecimiento ya lo estamos viendo ¿verdad Luis? eso es lo que te iba a decir justo que Big Corporate también es por la casuística de nuestro servicio que no creo que sea para todos tampoco pero es verdad que para nuestro servicio concretamente sí que tiene mucho más sentido evidentemente es analizarlo pero bueno que a veces lo dejamos de lado y a lo mejor somos un caso paradigmático pero es que menos de dos años hemos pasado de dar servicios a empresas muy pequeñitas a llegar a Big Corporate es decir creo que también hay una parte de lo que decía Luis antes no tenemos una estrategia porque no somos unos grandes estrategas pero sí que teníamos una serie de cosas claras y enseguida empezamos a validar la intuición de oye es que el cliente grande nos sentimos cómodos y lo que hacemos lo que dice Luis es decir esto del growth que al final hacemos mucha experimentación que el volumen de tráfico pues te ayuda y demás es como que tiene muchísimo encaje en este tipo de clientes pero hay veces que yo creo que la gente se queda solo en dar servicio a empresa pequeña porque se piensa que llegar a una empresa muy grande es muy complicado no penséis que es tan complicado es tenerlo claro ir buscando un poco esos saltos ¿no? empecé un cliente así me salto un cliente así salto un cliente así y evidentemente tiene un trabajo pero no es imposible y también o sea aquí nosotros tenemos que remarcar el trabajo de marketing que estamos haciendo o sea que a nivel de marketing y comunicación se hace un trabajo muy grande no creo que sea tan fácil para para muchas es que ¿sabes lo que pasa? también yo creo que para nosotros esta vez ha sido muy fácil llegar a cliente grande porque incluso nos han venido a buscar pero claro eso es resultado de muy buen trabajo de marketing ¿sabes? que además está en tu tejado corti o sea por eso a lo mejor no lo estás viendo pero coño que ha habido un trabajo muy importante ahí no es tan fácil o sea yo lo pensaba en mis empresas anteriores y digo es que no me había sentado es que ni querían hablar conmigo ¿sabes? se costaba un huevo tío entonces se ha hecho o sea en Produha que se hemos hecho un trabajo brutal en esa línea que has liderado y que tiene un impacto y entonces nos resulta fácil por todo el curro previo y toda la inversión justo es que esto que estás diciendo y ya no solo es el trabajo de marketing que hemos hecho que estoy de acuerdo y también y ya no solo por mí sino por el equipo de marketing que hace un curro y me soporta el mogollón pero hay una cosa muy importante y es que yo creo que nuestros fracasos de ayer son parte del éxito de hoy es decir exacto Luis nosotros hemos chapa empresas hemos quebrado yo sigo pagando préstamos por ahí de empresas pero es que al final todos hemos traído aquí contactos es decir el leñe que le estamos dando servicios a empresas y gente que ahora está en empresas que en su día habían sido clientes o amigos de etapas anteriores entonces hay una parte muy chula yo creo de la trayectoria de un emprendedor y todo esto que es tío aunque fracases en un proyecto te llevas una mochila que a lo mejor en el siguiente se capitaliza más y por poner un ejemplo y hay gente a la que le estamos dando servicio que yo ya le había dado servicio en otras empresas en Brainsys y le sacamos mucho más dinero ahora que la oportunidad puede que estés más adelante si hoy estás emprendiendo y no lo estás consiguiendo hasta donde está pero a lo mejor en la siguiente etapa vas a capitalizar todo eso yo creo que es un buen mensaje porque eso es verdad y además le sacas mucho dinero nosotros pero el cliente también gana mucho más dinero gracias a esta colaboración que no se piense que le sacamos más dinero porque tal de hecho al principio entendí esto como hablar desde mi parte emocional del año entonces una cosa que nos ha pasado aquí y que estamos todos diciendo lo mismo más o menos en la misma línea es que hemos encontrado Product Market Fit que mucha peña puede decir ostras ¿has encontrado Product Market Fit cuando facturas 3 kilos? bueno es que hemos tenido que ir buscándolo y también lo que buscábamos era un full fit o sea sería Product Market full fit no solo fit ¿vale? de con qué clientes puedo trabajar bien no, no, no con los que tengan full fit entonces también aquí vamos este año te robo un trocito de tiempo o sea Corti que es que no sabía que había que hablar de esto macho entonces yo estaba hablando de mis emociones y sensaciones del año entonces claro hemos tenido que hacer muchos cambios con impactos importantes dentro del servicio con impactos importantes dentro del equipo para poder llegar a tener este fit o sea no solo a nivel comercial a nivel de cómo prestábamos el servicio de qué perfiles prestaban el servicio con el cliente hemos tenido que hacer muchos cambios hasta conseguirlo y ahora ya sí que es absolutamente evidente que estamos en Product Market Fit porque la tipología de clientes a las que decidimos que íbamos a dar servicio principalmente no solo está volviendo a renovar sino que está incrementando y en la mayoría de los casos duplicando o triplicando el servicio que es lo que comentaba antes Carlos entonces ostras es que eso o sea el Product Market Fit se demuestra con facturas y con facturas cada vez más grandes y con facturas más grandes de clientes que están más contentos y todo lo demás son Manitimetrics entonces yo creo que hemos alcanzado nuestro Product Market Fit y ya termino y te dejo otra vez que era tu turno no pero está guay si la gracia de esto es que vayamos comentando también cosas según vamos pensando porque es es que es muy complicado resumir un año yo lo que decía al principio de verdad o sea yo no tengo una imagen mental de cuando empezó el año o sea es como la sensación de llegar derrapando ¿no? a final de año ¿alguna impresión más? joder sinceramente hemos subido un mogollón el nivel de prestación de servicio durante todo el año pero seguramente desde mitad de año hasta ahora ha sido la bomba es decir yo ahora me creo totalmente lo que hacemos y no es que no me lo hubiera creído ¿no? pero joder entenderme los que estáis emprendiendo que muchas veces haces cosas que tienen sentido que funcionan para hacerle ven las costuras ¿no? es que tenemos un servicio que está muy bien planteado que con todos los clientes y día a día de hoy estamos dando retorno que está funcionando que le estamos aportando valor ¿no? pues de ahí los cross-sells los upsells y demás todo este tipo de cosas suceden como retorno y tuvimos una primera mitad de año que sinceramente ostras nos costó porque de hecho en esta búsqueda que decía Luis del Product Market Fit pues a veces metes clientes pues que a lo mejor experimenta oye ¿seríamos capaces de darle servicio a startups en fases muy iniciales? pues demostramos que no nos dimos cuenta que ahí era muy complicado que pudiéramos apartar valor a día de hoy pues con el equipo con los condicionantes que tenemos pero claro hemos llegado a estos clientes más grandes y aportamos muchísimo valor y no solo trabajamos con Big Corp también trabajamos con algunas startups pero sabemos cuando viene un cliente ahora mismo ya sabemos hemos aprendido a decir tú sí que te puedo dar servicio porque podemos aportar valor y otros que no y de hecho incluso ayer tuvimos una startup muy chula que a mí me flipa mucho lo que hace y les hemos dicho que no le íbamos a poder dar servicio porque sabíamos que no le íbamos a poder rentabilizar y eso saberlo que el equipo lo sepa que nosotros lo sepamos es un avance de la leche a mí cosas otras cosas bonitas del año y a lo mejor esto es más persona para mí fichajazos hemos empezado a traer gente que bueno ya estábamos fichando siempre pero joder pues en marketing por ejemplo tenemos a Rubén Mancera que no los conseguimos traer de Estadio Plus y ya tenemos una persona con Solera aquí voy a hablar yo un poco de lo mío porque al final es la gente un poco la que yo me estoy descargando el curro pero está bien Barreto Andrés Barreto que está liando toda la parte de ecosistemas y está pues ayudando a que tengamos mucha más visibilidad en el mundo del e-commerce bueno a Pablo Moratinos que no es que trabaje directamente conmigo pero pues hablando al principio con él y bueno era como un referente y de hecho fue un fichaje un poco como casi sin querer en el sentido que se la dejamos caer y coló y dices que guay pero a mí me hace mucha ilusión cuando veo el equipo que al final somos pues eso ya más de 55 personas luego revisamos con Carlos exactamente números es que hay mucha gente muy buena es decir que al final si no fueran empleados nuestros nos gustaría trabajar con ellos y yo creo que es algo que también mola mucho a todos los niveles además y y qué más creo que empezamos a hacer una gestión profesionalizada y yo creo que esto se nota sobre todo en que estamos de fuego cada dos por tres eso es una realidad pasan cosas luego hay un tengo un comentario para esto pero ya hace que no yo creo que nosotros no entramos a resolver un cliente que eso es maravilloso y quizás por eso los clientes van mejor o sea fijaos la correlación que nosotros no entremos al cliente que los clientes vayan mejor algo hay algo hay vale y eso eso mola mucho y yo para concluir y esto sé que lo yo tenía aquí como en mis notas y Luis estaba diciendo what the fuck que es esto usamos NailTed que es una herramienta los chicos de NailTed si nos escucháis esto es algo al menos desde mi experiencia que te pide que aplaudes antes aplausos al equipo pero te lo pide el viernes a partir de mediodía hay una cosa que sí que es verdad que al final lo que hacemos nosotros es intenso somos un equipo de alto rendimiento dar servicio al cliente con este crecimiento es intenso los viernes hay mucha gente al menos yo llego derrapando que quiere decir que cuando NailTed te pregunta la pregunta para los aplausos que es qué tal ha ido tu semana yo siempre le miro al email a los ojos y le digo tú quieres que te lo cuente o sea realmente tú quieres que yo te cuente mi semana pero porque hay mucha intensidad pero que creo que a veces nos equivocamos creo que la intensidad es buena es que joder pues lo que que hemos estado jugando a ganar que pasar el crecimiento que hemos tenido este año pues supone supone ir apurando las curvas y entonces claro pues cuando vas en una carrera apurando las curvas pues llegas al final de la carrera pues con algún raguño eso no es fácil que luego entraremos un poquito ahí oye si queréis Charlie que yo me enrollo mucho como se nota aquí el que graba todas las semanas resultado porque hemos hablado ya de que hemos facturado algo más de 3 kilos pero contamos minutos y resultados y un poco como cerramos el año sí 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 mira pues efectivamente hemos ido adelantando cosas hemos facturado 3,1 millones o vamos a facturar 3,1 millones aproximadamente teníamos un objetivo de hacer 3,5 por poner en perspectiva veníamos de 1,75 aproximadamente el año pasado teníamos el objetivo de duplicar esa facturación pero bueno nos hemos quedado un poquito cortos es alrededor de un 70-75% de crecimiento versus el año pasado en general yo creo que bastante satisfechos con este crecimiento a nivel de otras cifras pues ¿cómo queda esto en la línea de abajo de EBITDA? pues básicamente hemos reinvertido todo en crecer vamos a acabar pues contablemente dando algo de EBITDA positivo operativamente sería algo de EBITDA negativo pero bueno básicamente por dos motivos principales lo que hablábamos antes de preparar el crecimiento de 2023 hemos metido más estructura hemos metido a gente muy potente como estaba comentando corte y ahora evidente pues esto tiene un coste hemos metido sobre capacidad también en la parte de servicio de cara a estar preparados a un crecimiento también de cara a 2023 esperamos que se dé que parece que se va a dar pero que todavía tenemos que terminar de cerrar y además estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestra propia herramienta para que nos facilite la gestión de clientes no sé si luego vamos a hablar un poco de experimentos pero bueno estamos invirtiendo algo quizá menos de lo que nos gustaría pero algo en desarrollar esta herramienta que creemos que nos va a dar mucha eficiencia a futuro y un poco pues por todo esto y por seguir financiando el crecimiento al final no conozco muchas empresas de servicios que crezcan un 75% anual o al menos que veníamos de crecer un 60 y algo el año pasado o sea que seguimos una línea creciente chula pues que además puedan dar un EBITDA excesivamente alto estaba dentro del plan reinvertir básicamente todo hemos crecido en personal de unos 38 39 que éramos a principio de año a casi 60 que acabamos quedaremos un poquito cortos de aquí a poco ya lo pasaremos las 60 personas o sea que también un crecimiento chulo y pues bueno algunas otras métricas como el NPS de empleados que mide la satisfacción de los empleados que puede ir de menos 100 a 100 básicamente esta métrica que lo medimos semanalmente pues tenemos una satisfacción de 73 que es súper bueno y bueno pues vamos haciendo cositas al final para que la gente también sienta que trabajar en Produhack es dentro de que somos muy exigentes y que queremos que la gente esté a tope siempre pues tenerles contentos cosas por ejemplo en el TED nos llegaba feedback de que no promovíamos hábitos saludables pues hoy hemos metido una persona y un canal nuevo en Slack con una coach nutricional y de salud podríamos llamarlo que básicamente comparte recetas y hábitos saludables de manera diaria recetas sanas hábitos saludables para recordarnos que nos movamos hacer ejercicios estiramientos cosas cosas chulas y bueno pues básicamente y también un poco por poner en contexto y lo que hablábamos también de clientes grandes este crecimiento ha venido por dos cosas una por crecer en número de clientes que llevamos que el crecimiento quizá no es tan grande no tengo la cifra pero bueno en enero lo puedo mirar rápido pero en enero teníamos 18 clientes y para bueno ahora estamos en 21 en enero tendremos 22 pero lo que ha crecido realmente es el ticket medio también lo que hablábamos vamos a clientes más grandes vendemos servicios más grandes vendemos más perfiles servicios más especializados y eso es lo que nos ha hecho llegar a ese crecimiento de hecho la idea para el año que viene es también las dos cosas crecer en número de clientes pero también crecer en mucho en volumen en ticket medio sin ir más lejos habíamos presentado una licitación que hablaba Luis antes que bueno ya sabéis cómo es esto luego habrá negociaciones y demás pero si nos la cogen tal cual la hemos presentado sería el el proyecto más grande de la historia de Product Hackers con bastante diferencia de hecho solo la facturación anual que supondría sería pues la mitad de lo que facturamos en todo el año pasado con un solo cliente o sea que bueno eso da un poco también señales de dónde estamos y cómo vamos creciendo y cómo va creciendo nuestra ambición también que yo creo que es una de las cosas que bien suena eso luego nos negociarán y se quedará en una tercera parte de lo que hemos presentado pero ahí está la propuesta con dos lejos hacemos los objetivos del año y a tomar por saco claro y que es una propuesta súper realista y súper adecuada a los objetivos que están buscando o sea quiero decir que no es porque cobres mucho es porque porque ese cliente ya tiene un tamaño en el que tienes que meter un esfuerzo importante yo quería puntualizar cosas me trabo y todo quería puntualizar algunas cosillas o sea porque claro tenemos un 70% de crecimiento en la facturación total de la empresa pero hay un porcentaje o sea hay un porcentaje de nuestra facturación que no es growth directamente y es una línea de facturación que no solo estamos haciendo porque no crezca sino que poco a poco la vamos a reducir entonces en realidad growth ha crecido más ha crecido casi un 110% vale entonces esto es importante porque todos nuestros esfuerzos van a esa línea de facturación principal vale y aquí podríamos hablar también de go podríamos hablar de pero bueno que al final o sea es decir que hemos conseguido seguir duplicando hemos cumplido los objetivos vale es lo es lo importante es un poco o sea yo por ejemplo quería contar una historia a nivel personal que es como creo que en casi todas las métricas que podamos tener de la empresa hemos ido muy bien o sea han ido de lujo pero hay una que para mí jode todas las demás para mí a nivel personal y es una métrica que teníamos claro que iba a ser así vale o sea es decir lo sabíamos desde el principio y era parte del plan pero es que el EBITDA haya sido negativo es como shit sabes que es un pelín que no es nada que es irrelevante y que para eso pedimos la ronda y es un poquito pero me lo fastidia yo es la primera vez que lo escucho no lo había escuchado nunca no lo he dicho nunca ¿verdad? no 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 claro yo lo voy a repetir un millón de veces porque también es mi papel y es parte de la historia pero es que es como joder tío o sea es como es como si tuvieras un Ferrari pero no le pudieras echar gasolina tío y tú lo tienes y le ves por las mañanas y lo miras y dices entonces es como es una tontería y lo sabíamos o sea quiero decir que era parte del plan no sabía que me iba a joder tanto ¿sabes? el decir bueno claro pero es que claro es que crecer tiene un coste y lo que pasa es que al final yo creo que hay otra cosa importante de lo que ha pasado este año yo creo que hemos entendido y en cierto modo superado o badeado temporalmente la trampa de la consultoría ¿vale? que está muy relacionada con la capacidad de prestación de servicio los perfiles que tienes facturales no facturales todas esas historias y creo que hemos entendido cosas ahí y nos hemos dado cuenta que con pequeños ajustes me estoy metiendo quizá ya pero con pequeños ajustes que no son locuras no son o sea no es nada drástico es todo lo contrario es simplemente oye vamos a ir un poco más ajustados a lo que tenemos para nuestros clientes no vamos a llevar tomamos algunas decisiones que sobre el papel y en la idea principal suena muy bien decir oye vamos a llevar dos o tres personas extra porque como vamos a crecer tan rápido es que somos unos motivados como vamos a crecer tan rápido vamos a tener dos o tres personas ahí y tal claro tú vas sumando esas dos o tres personas al mes que no tienen asignación y que están haciendo otras cosas y que gracias al equipazo que tenemos de Groove que han ido construyendo allí ahora hay muchas cosas hechas también que eso hay que medirlo pero claro eso te impacta negativamente y es que luego es o sea anímicamente a mí eso me fastidia por eso luego en 2023 pues lo vemos ahora bueno a mí a todos yo creo ¿cómo lo sentís vosotros? a ver yo creo que al final es cuando hablamos de estrategia que decías antes parte de la estrategia son este tipo de decisiones este año 2022 decidimos crecer decidimos crecer porque teníamos viento de cola porque vemos que al principio de año entramos en clientes nos creíamos el crecimiento y luego seamos realistas decidimos crecer porque veíamos el mercado al principio de 2022 y dijimos hay dinero hay opciones de financiación por decirlo así tenemos alternativas para poder crecer y poder sostener ese crecimiento pues sin necesidad de generar mucha caja positiva que si hubiera el contexto estado de distinta manera hubiéramos actuado de otra forma ¿qué nos pasa en 2023 también? o sea en 2023 nos enfrentamos al año y decimos que ahora entraremos ha cambiado o sea no es 2022 se ve claramente y a lo mejor luego acaba siendo parecido en muchos aspectos pero sí que vemos que el mercado es sustancialmente distinto que si en algún momento fuéramos a buscar dinero al mercado para forzar más crecimiento nos iba a costar y no tiene sentido y que ahora estamos en un momento de crecimiento donde optimizar un poquito algunos números de la compañía y a lo mejor el lugar lo que hablamos o ha de crecer un 70-80% pues podemos crecer un 50-60% y generamos una caja que nos permita hacer otras cosas es decir podemos llegar a un punto intermedio pero yo creo que también el año pasado había un momento bueno para hacer lo que hicimos es decir yo creo que estratégicamente no era mala decisión porque se dan una serie de circunstancias que a lo mejor no se vuelven a dar es que a lo mejor chavales no volvemos a pillar un año tan fácil para algunas cosas de hecho es que claro muchas de las decisiones de este año se tomaron en diciembre porque en enero ya empezamos a ver cosas lo que pasa es que tú ves cosas pasa un Q a ver cómo reacciona tal pasa otro Q y ya empiezas a ver que oh shit sabes entonces claro y ahora ya pues hemos tomado decisiones ahora pero bueno también es lo que tiene una estrategia George si vas a decir algo sí simplemente pues que para al final para eso estamos precisamente es decir para tomar ese tipo de decisiones un poco más estratégicas es lo que tenemos que ir haciendo es lo que tenemos que ir analizando y también hay un componente ahí que es un poco bueno bola de cristal pero hay que intentar al menos ir también predecir un poco el futuro por así decirlo y decir oye pues yo creo que es que 2023 va a pasar esto entonces mejor la estrategia la cambiamos para este año y hacemos esto en ese sentido yo creo que al final todos los empleados de ProductHackers pueden estar tranquilos porque otra cosa es que no vires tu estrategia no cambies nada es decir que sigas un poco con la misma estrategia a pesar de que la situación macro cambie el mercado cambie tus propias circunstancias internas de la empresa cambien pero bueno al final lo vamos haciendo yo creo que son que de momento sea lo que sea esas decisiones son las que nos han hecho llegar hasta aquí y eso es cojonudo para mí eso es ahora me encanta a ellos porque le escucho ahora y digo coño parece que somos listosito me gusta me gusta vamos a hacer un parancete sobre un poco el esquema yo tenía previsto porque aquí Marcos Castillo nos pone una pregunta que me parece guay porque yo tengo yo mis pensamientos pero dice ¿cuál ha sido el momento más difícil de este año? y si empezamos por Luis por ejemplo y si alguien no lo tiene claro y no hay que pensar hacemos un pasapalabra pero cada uno seguramente tengamos algún momento distinto en mente o no bueno yo voy a contar uno probablemente sea el vuestro también o no o no pero bueno mejor si ya digo uno vosotros decís otro y así vamos así se pone más difícil pues vamos allá mira para mí uno de los peores momentos es cuando tuvimos que despedir a dos personas que eran profesionales y excelentes pero que es que no tenían encaje en lo que estábamos construyendo es decir pensábamos que había un perfil que podía tener sentido para nosotros teníamos a dos personas que eran muy buenas o sea que eran realmente muy buenos profesionales pero no conseguimos encontrar el encaje o sea no pudimos es que no fuimos capaces y sobre todo también había un problema de rentabilidad o sea quiere decir que ahí es que la matemática te está diciendo esto no escala y entonces en ese momento pues tuvimos que despedir y es 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 fatal porque cuando tú despides a una persona que sabes que no encaja con la empresa pues que no encaja o sea quiere decir es triste también es duro pero bueno pero en este caso que tú tienes que despedir a gente que es muy buena profesional que tal pero a mí me me dolió bastante ese momento vamos no sé si los más difíciles pero probablemente uno de los más difíciles no sé vosotros que tenéis en mente a ver George pues pues yo estaba pensando yo creo que esa pequeña vamos a decir pequeña crisis ¿no? que tuvimos un poco de renovaciones con los clientes tuvimos ahí un impas en el que de repente tuvimos un ratio de renovaciones bastante bajo y eso al final te hace preguntarte muchas cosas o sea porque estábamos ya en un momento en el que decíamos oye ya tenemos market feed ¿no? como decía antes Luis tenemos market feed hemos probado el servicio funciona estamos generando impacto en los clientes estamos generando valor en los clientes y nos están contratando o sea que bien vamos por el buen camino ¿no? pero te llega un momento de estos un poco más dramático y te hace preguntarte muchas cosas oye pero ¿y qué pasa? tenemos que cambiar algo hay que cambiar el servicio como lo prestamos hay que cambiar el precio no lo sé o sea te acabas cuestionándote todo un poco y al final pues mira de ahí salió hablando de decisiones más estratégicas de ahí pues sale como una decisión un poquito más estratégica de oye a partir de ahora creemos que hemos tenido ciertos clientes que no han sido que no han sido del todo fit con nosotros con el encaje de Product Hackers con el servicio que prestamos entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es ir evaluando más fuertemente la entrada de los clientes para ver si son fit o no son fit ¿no? y eso justamente o sea de un problema hemos generado una oportunidad o una cosa muy buena que nos ha llevado a que a final de año estamos dando servicio yo diría que más que nunca a clientes con un fit casi digamos total con nosotros y eso al final se nota en el corto plazo pero se va a notar mucho en el medio y en el largo plazo ¿no? entonces bueno pues por resumir un momento durillo o dramático que te hace replantearte muchas cosas que estás cenando por la noche en tu casa y estás pensando cosas pero yo creo que ha generado buenas decisiones y una buena salida de ahí Carlos justo yo estaba pensando en el mismo que Jorge Luis es que es más sentimental y va más a las personas y Jorge y yo vamos más a los números no lo de Luis fue jodido también porque además eran profesionales muy buenas bueno también les ayudamos a salir a buscar cosas pero bueno es cierto que es eso ¿no? y por poner un poco más de contexto a lo que decía Jorge al final pensad que enero del 22 crecimos un 40% versus diciembre o sea mes a mes de hecho si contamos solo growth fue un 60% o sea que fue como nos vamos a comer el 22 los primeros meses del año fueron bien fueron entrando clientes nuevos iban entrando uno o dos al mes y hasta mitad de año justo en mayo entró la pasta de Big Water yo creo que nos creímos un poco los reyes del mundo esa primera mitad de año porque íbamos muy bien metimos lo que hablábamos antes ¿no? mucha estructura mucho mucho equipo para el crecimiento que pensábamos que íbamos a seguir teniendo la segunda mitad del año y de repente llegan los meses de junio y julio hostia se te empieza a caer todo ¿no? y se te empiezan a caer los clientes se te empiezan a ir y ahí es donde hicimos esa reflexión ¿no? de oye ¿qué está pasando? nos dimos cuenta que parte de ese crecimiento era un poco ficticio pero un poco castillo de Nyper ¿no? porque al final habíamos inflado la facturación metiendo clientes a los que quizá no sé si engañándonos a nosotros mismos yo creo que se podía dar buen resultado pues quizá no estábamos tan preparados o quizá el enfoque no era el ideal o bueno quizá simplemente no eran clientes full fit para nosotros y por lo que sea pues no se estaba dando todo el buen resultado que todo el buen servicio que deberíamos y ahí hicimos ese ejercicio ¿no? de replantearnos el problema es que además eso nos llevó a una segunda mitad de año jodida al final ¿no? y hemos tenido meses chungos o sea septiembre-octubre todavía han sido chungos también ¿no? es que creo que lo que pasó ahí macho es que no teníamos evidencias suficientes todavía para decir que esos clientes o sea que no éramos capaces de darles porque el servicio no está mal lo que pasa es que es lo que comentaba antes Corti si yo incremento un 5% las ventas de Zara.com no tiene nada que ver que si incremento un 5% las ventas de una startup ¿por qué? pues porque ese 5% no representa nada el esfuerzo que tiene a nivel experimental conseguir incrementar un 5% es prácticamente el mismo en una que en otra son clientes con otras necesidades más a corto plazo que necesitan ver resultados más rápidos nuestro servicio también tiene impactos a veces a más medio largo plazo menos paciencia hay un cúmulo de cosas no quiero decir que nuestro servicio fuese malo para esos clientes en muchos casos éramos más que rentables incluso por su situación económica no nos pueden seguir pagando porque es normal es una startup y tu funding no llega pues priorizas otras cosas ¿no? lo malo tío es que llegaron todas las evidencias juntas muy rápido y nos pilló ahí atrás mano y dijimos claro y entonces nos pusimos a decir se acabó solo clientes full feed ¿qué pasó? que nos cargamos la mitad de nuestro pipeline de posibles clientes calientes nos los cargamos nosotros mismos eso es duro también eso ha sido duro es que al final este año hemos vendido un huevo más de lo que pensábamos que íbamos a vender pero es que tuvimos un problema de falta de renovación y de cambio que es lo que comentaba también un poco antes Carlos falta de renovación ese cambio de perfiles y luego claro que el cambio de perfil tuvo un impacto que nos hemos dado cuenta ahora al final del año y es que claro los periodos de venta son más largos con lo cual le hemos pasado ahí un valle de lágrimas travesía por el desierto no sé cómo llamarlo caminar sobre cristales llamarlo como os guste por poner un poco de contexto sí que lo que ha pasado es que no eran muchos clientes en paralelo teníamos los clientes más grandes que estaban contentos y dando buenos servicios pero al final cuando tienes una compañía que da servicio como nosotros 12, 13, 14, 15 clientes en paralelo cuando tienes cuatro clientes donde hay problemas es un drama o sea es un drama en el sentido de que al final son como muchos problemas juntos lo que decía Luis y también mogollón de historias de estado anímico del equipo llega a un punto en el que tú mismo y la compañía se empieza a plantear si esto que hacemos está teniendo sentido o no y ya lo digo que era curioso porque veías una dicotomía de joder con muchos clientes la cosa va bien pero hay un grupo con los que no que tenemos que de hecho cuando empezamos a dar los servicios ya sabíamos que eran clientes que tenían otra serie de características porque eran más pequeños y que podía ser más complicado alguna serie de cosas pero no sé si tenéis esa sensación de que hay un momento en el que ya se te nubla el juicio y dices yo ya no sé si es que esto no tiene sentido absolutamente nada si son esto es decir cuesta tomar la decisión porque emocionalmente está todo el mundo muy implicado en eso cuando eres capaz de abstraerte que es un poco lo que hicimos dices venga si esto es un porcentaje pequeño de clientes son estos esta tipología que lo que ocurre empiezas a poner límites y luego ya la cosa cambia drásticamente yo creo que incluso a esa tipología de clientes nosotros podemos aportarle mucho valor o le hemos aportado valor pero les podemos aportar menos impacto yo creo que cuando nosotros entramos en un cliente tenemos una parte de metodología incluso esa formación en esa propia metodología en cómo hacer las cosas en cómo hay que experimentar a día de hoy de una forma científica eso lo hacemos con todos los clientes y eso es valor que aportamos pero la parte del impacto es mucho más complicada de dar en clientes pequeños pues bueno por básicamente lo que decía Luis el impacto en una startup al final a nivel dinero que es lo que acabamos a nivel facturación que es lo que acabamos trabajando con los clientes pues son son menos notables que con clientes grandes y al final nosotros vendemos impacto no vendemos valor aunque también aportamos ese valor entonces bueno yo creo que ahí está un poco y luego la gestión de la expectativa que es que una startup piensa que vas a llegar o sea que vas a ser Josh Ellman vas a llegar y vas a hacer y de repente claro es que esas cosas pasan en Estados Unidos porque tienen muchísima pasta para invertir entonces si llega uno hace un cambio y de repente funciona y en vez de invertir 10 invertimos 10.000 pues claro se notan las cosas pero en España si tú estás invirtiendo una cantidad en tu startup y te duplicamos duplicar la cantidad de personas que llegan y compran por ejemplo llegan y se registran el impacto no se va a notar si no inviertes 20 veces más 10 veces más ¿por qué? porque porcentualmente es pequeño y nuestro coste es caro porque tenemos a gente que es muy buena entonces al final llega un momento en el que la dirección a Corporate tenía todo el sentido del mundo y sobre todo que es que joder que los resultados que estamos dando en Corporate es que son incluso mejores los que damos antes con lo cual o sea porque también llevamos esa o sea llevamos ese conocimiento de startup ese conocimiento de hidracción rápida y tal entonces bueno pues al final es que eso tenemos incluso resultados mejores que con startup pequeñas o sea que nos ha llevado ahí el camino de forma natural hemos aprendido mogollón Marcos no sé si te hemos respondido suficientemente bien yo creo que Marcos nos ha arrancado casi las lágrimas del año han sido los momentos más complicados si queréis para compensar grandes momentos del 2022 grandes hitos qué cosas os parecen que han molado qué destacaríais mira Luis empieza tú di alguna tío es que me está pillando todas así de primeras y necesito claro vosotros tenéis unos segundillos ahí para pensar si tuvieras mirado el guioncillo que te compartió porque claro esto parece así como tal pero pero hay un guion y todo chale lo que pasa es que no todo el mundo se lo lee pero esto no estaba en el guion ¿no? así venga si quieres tiro yo y te dejo pensar venga dale dale tú dale tú pienso yo un momentito a ver han pasado cosas hemos ido contando muchas ¿no? pero yo que sé pues hemos pasado los 50 empleados hace ya unos meses y es verdad que ahí coincidió un poco con este momento un poco transitorio duro y parece que ahí habíamos chocado un poquito con un techo de cristal que ya por suerte estamos superando ¿no? pues y esto también tío yo lo reflexionaba según va pasando ¿no? muchas veces tío y esa gente que te dice ya verás en 50 personas hostia la cosa cambia y te decía si vengo creciendo 10, 20, 40, 50 personas casi sin enterarme y como buenos sobrados que somos y que nos creemos mucho mejores que cualquiera decís este está zumbado ¿no? como me va a costar pasar de 50 si vengo creciendo y dice hostia de repente llegas y no sé si tendrá que ver una cosa con otra o qué pero de repente todo peta y de repente pasar de 50 no es tan fácil y te ves con 50 personas y dices hostia que ir a 100 igual no es tan fácil probablemente luego hablé con otro que haya pasado de 100 y me diga ya verás pasar de 100 es mucho más difícil pero bueno parece que hemos pasado un poquito ese techo de cristal posible además crees que está en 50 empleados o crees que está en los 3 kilos porque yo estaba dudando pero bueno que más o menos será lo mismo que hay un paso que hay que aprender que es que está relacionado al final por una empresa de servicios más o menos pues 50 empleados 3 kilos hay mucha gente que diría 50 empleados 5 kilos yo también quiero eso no sé cuál es la métrica pero por ahí anda sí, sí total pero bueno y esto nos ha obligado también a profesionalizar y a profesionalizar todo todos los departamentos y casi más estructura que es la parte que casi más me afecta pero bueno hemos profesionalizado yo creo que a todos los niveles a veces nos hemos pasado y hemos puesto a más managers de los que a lo mejor hacían falta en cada momento pero bueno yo creo que también es una inversión a futuro y hemos profesionalizado pues no sé recursos humanos que realmente no existía como departamento pues ya empieza a tener más pinta de departamento y aquí pues oye también con ayuda de externos como Fresh People que nos ha ayudado mucho durante este año y ahora ya pues internalizándolo un poco más sobre todo toda la parte de selección y de customer branding y demás bueno vamos profesionalizando ¿no? marketing igual pues con la entrada de Rubén pues hemos dado un paso más no sé Cortés si quieres contar algo ahí en Go también hemos contado un equipo dedicado que ahora ya son cuatro personas cuatro tres, cuatro bueno por ahí andan gestionándolo no sé creo que también nos ha obligado del crecer a dar este paso de profesionalizar mucho más otras áreas quizá que no son necesariamente solo el área de servicio eso es yo totalmente de acuerdo al final por decirlo así hemos construido como motores dentro de la compañía que hacen que sucedan cosas sin que tengamos nosotros que estar dándole la manivela que es genial por ejemplo marketing hacen cosas y mucho más guays de lo que se me hubiera podido ocurrir a mí en cualquier momento y estemos nosotros implicados o no está Go pasa lo mismo ahora Go es un equipo que toma sus decisiones hace análisis de los productos los elabora tal genial y eso pasa en toda la compañía y es un vuelco por ejemplo recursos humanos es que ahora no tiene nada que ver los últimos dos tres meses incluso los procesos de selección los bien controlados que están con la entrada de Jani ahora están Jani y Masumi en el departamento y joder es que hemos subido el nivel yo creo que gracias a esto subimos el nivel en todo y nos preparamos a lo que viene a mí particularmente me ha hecho mucha ilusión que hemos mandado ocho jamones de vitamina J de puta madre de nuestro amigo Maxi que nos gustan mucho porque cada vez que mandamos un jamón es que alguien nos ha traído un cliente que lo hemos cerrado y lo hemos firmado entonces es alegría para nosotros alegría para el cliente porque le vamos a hacer vender más y alegría para el amigo Maxi porque es un jamoncito y encima pues bueno también en estas fechas tan señaladas pues comprar jamones vitamina J que es maravilla absoluta ¿eres inversor de vitamina J? no pero pero es que es yo mi niño cada vez que recibe sobres de vitamina J cada vez que viene un pedido a casa el cabrón no se hace otra cosa pero abrir el sobre de jamón y comérselo entero es lo primero que he aprendido es maravilla yo pillé uno la semana pasada vamos a tener que ser inversores al final si seguimos así y si la gente o sea los que nos estáis escuchando queréis un buen jamón uno de estos de pata negra pata negra significa que es bellota y que es ibérico 100% así que si si nos referís un cliente o sea así de fácil o sea simplemente decir oye mira habla con los de product hackers pues si viene a hablar con nosotros y lo cerramos pan jamón esto es refer al jamón refer al jamón esto es lo mejor que hemos sacado de growth y funciona ¿cómo podemos ser tan tontos que no nos lo mandamos a nosotros? yo lo compré la semana pasada la verdad es que oye yo dije que si llegábamos a objetivos pero bueno bueno como ha cambiado un poco la perspectiva para el año que viene para el 23 para el diciembre del 23 lo vemos venga va venga va venga cuando tengamos mucho vida positivo aparte se van jamones eso está claro bueno una cosita más algún otro hito que nos hayamos dejado por ahí yo os lo voy a decir yo quiero anotar ya que ya he visto la lista pues mira básicamente a mí me gustaría contar sobre todo pues también la ronda de Big Water vale por bueno pues primero porque es pasta fresca que nos viene muy bien que es verdad que o sea nosotros teníamos caja pero bueno pues las decisiones también se toman mejor y y creo que esa tranquilidad de saber que tienes caja para hacer determinadas cosas viene muy bien lo que pasa es que nosotros somos muy exigentes y yo en cuanto veo algo en rojo pues no me gusta me duele yo prefiero que esté en verde o en negro no sé creo que es en negro cuando dicen positivo pero bueno nosotros en el este le está en verde entonces en verde meses en verde y y aparte ahí nos viene de lujo pues de vez en cuando ir teniendo las reuniones con Ramón y con François pues que nos viene súper bien porque bueno pues porque nos dan nos dan caña o sea que al final nos nos dan un poquito de perspectiva y nos viene muy bien porque tiene muchos conocimientos y luego también yo creo que tenemos que recalcar lo que estaba los que estábamos comentando que es que empezamos a trabajar con clientes grandes joder corte y la realidad tío o sea tú acuérdate con empresas anteriores llegar a Zara tío o sea llegar a Zara era un sueño era a ver si llegamos tal no sé qué y años ahí meses 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 y pues bueno empezamos a trabajar con Zara va muy bien no solo eso sino que cada vez les damos más nivel de servicio y eso mola y es el principio o sea es el principio del proyecto era como un piloto lo que hemos hecho ahora empezamos a dar un poquito más de nivel de servicio con la perspectiva de que eso crezca acorde a lo que es una empresa como Zara.com luego estamos trabajando con Javallanas cada vez vamos a más mercados lo cual tiene tiene sentido porque al final lo que están viendo oye pues es que hay hay cierta rentabilidad y hay cierta y lo bueno es que continúa o sea porque al principio mucha gente nos preguntaba oye pero esto del growth la gente lo va a hacer y cuando aprenda pues se quedan haciéndolo ellos y tal y en cierto modo lo pensamos también que habría un periodo pero no no lo que estamos viendo es todo lo contrario que es que si tú estás haciendo lo tuyo y eres muy bueno en ello para todo lo que hay alrededor busca a proveedores que sean muy buenos en lo que hacen y que te sean rentables entonces es fantástico por ejemplo con Verti también Verti incrementamos el nivel de servicio se mola mucho con PC Componentes hemos tenido la oportunidad de trabajar con Hawkers que ha costado bueno pues porque al final ir trayendo marcas como estas es más complicado incluso al principio tuvimos ahí que buscar la forma de conseguirlo y al final incluso hemos ganado un premio con ellos o sea nos han dado el premio comprendedor de la fundación empresa y sociedad y nos lo han dado por la colaboración con Hawkers por lo que hemos estado haciendo y trabajando con ellos y son marcas que molan porque al final pues también te ayudan un poco a ir haciendo que crezca la tuya hemos trabajado con Wallapop que a mí esto me parece flipante me parece un sueño lo de haber trabajado con Wallapop porque es como joder pues uno de los unicornios españoles tío pues estábamos ahí estamos trabajando con Tuyo que mola mucho también Blue Banana con HolaFly con Josepo y sobre todo es que ahora estamos entrando ya o sea estamos yo lo que he visto ya también este último mes ya sabéis que esto si fuera tan fácil como fraccionarlo en años pero pero estamos empezando ya a ver o sea una rampa que ya nos está llevando a o sea a empresas muy top de hecho estamos hablando con empresas que molan mogollón de hecho para mí hay como dos criterios en los cuales una 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 empresa de servicios como la nuestra lo revienta y es hay dos dos motivos que trabaje con un con bancos o que trabaje con aerolíneas ahí lo dejo vale porque también hay otras empresas muy grandes con las que estamos hablando que que pronto empezaremos a hacer cosas entonces ostras la perspectiva de los clientes y y o sea los clientes que ya están en pipe o sea no digo sueños no digo empezar una reunión no no es que ya están en pipe ya están reuniones avanzadas son muy potentes o sea lo que podríamos decir en q1 q2 de clientes con los que empezamos a trabajar va a ser la leche y eso esas son clientes ya que te cambian la empresa y te cambian la empresa también porque hay un una bueno no es una tontería es que por cómo hemos construido product hackers para crecer el volumen nuestro volumen genera beneficio vale o sea es decir como tenemos una infraestructura muy grande la representación de esa infraestructura con respecto al a la capacidad de prestación de servicio ahora mismo es desproporcionada pero a medida que vamos teniendo más clientes porcentualmente es menor con lo cual empezamos a tener beneficio vale entonces 2023 es el año en el que lo petamos pero creo que faltaba comentar algo alguna cosilla ¿no? antes de pasar a 2023 que ya me vengo arriba podemos pasar yo creo que ya habrá tiempo así vamos planteando porque si no claro el Luis deja al hype ¿cómo se nota a los growth hackers estos? dejan ahí todo el hype ahí vamos a petarte a tal venga ¿cómo pintamos 2023? ¿qué creemos que va a pasar? que se anima Carlos ¿das turno números? venga si os cuento números si si queréis cuento un poquito sensaciones ya del tirón y ya os pero ve poco a poco da los números y hablamos un poquillo sobre ellos que si no pasan muy rápido nos vamos a comer el podcast entero y no hemos contado los números son importantes dale dale Korty se ha ido asustado de que de que te pongas a dar la chapa venga objetivo del año que viene facturar 4,7 millones ¿vale? que es un 50% de crecimiento importante que ese 50% de crecimiento es global pero en realidad estamos planteando un crecimiento del 100% en la línea de growth que es la que seguimos vendiendo de hecho las otras líneas o la otra línea legacy digamos va menguando y eso nos va pesando un poco en el crecimiento pero crecer un 100% en growth y en rentabilidad obviamente aquí ya sí con un EBITDA pues no sé 300, 400 mil euros aproximadamente es lo que deberíamos dar teniendo en cuenta que vamos a seguir reinvirtiendo en la herramienta que estamos desarrollando ¿no? a día de hoy o más o menos esperado a 1 de enero pues llevamos ya vendido de estos 4,7 unos 2 millones ¿vale? esto varía mucho porque hay varios upsells encima de la mesa medio apalabrados pero no firmados bueno y un par de propuestas como la que hablábamos antes que nos puede cambiar bastante el año pero vamos más o menos estaremos en unos 2 millones el año pasado por estas fechas pues estamos bastante por debajo del millón ¿no? no llegábamos al millón o sea que más o menos vamos en esa línea de duplicar si se cumple todo más o menos parecido y así por comentar un poco qué espero yo más ¿no? de qué va a ser 2023 un poco con estas cifras pues al final yo creo que hay varias cosas ¿no? es ya terminar de creernos que jugamos en la liga de las o que podemos jugar en la liga de las grandes consultoras al final estamos entrando en clientes grandes estamos rascando clientes a grandes consultoras y creo que eso también es interesante están empezando a mirar a nosotros empezamos a entrar en concursos de grandes empresas a los que nos llaman pues como uno más de no muchos participantes empezamos a tener reuniones con gente relevante empezamos a estar yo creo un poco en el sitio donde debemos estar ¿no? y esto pasa también por entender un poco un poco mejor nuestro rol dentro de PH y va muy alineado con lo que decía Corti de salirnos del del día a día digamos y obviamente pues también tiene que ser un año como decía Luis pues de de consolidar y de buscar esa eficiencia más financiera y entender cómo seguir creciendo siendo más eficientes quizá de lo que hemos sido este año ¿no? en el que oye pues te vienen un poquito mal dadas por lo que sea y hostia tiemblas ahí demasiado ¿no? y aún así por mucho que podamos ser más eficientes también un poco esta eficiencia y esta consolidación de un punto de vista más económico tiene que ver también un poco con navegar un poco un año de más incertidumbre que también lo comentaba antes Corti igual el 22 pues lo veíamos con los ojos mucho más optimistas porque la situación macro era mucho más optimista y quizá hoy pues haya una mayor incertidumbre a nivel económica que nos haga también pues replantearnos algunas cosas ¿no? queremos seguir siendo igual de ambiciosos en el crecimiento y queremos ir a por este objetivo de crecimiento que podríamos ir a un objetivo de crecimiento menor pero la realidad es que queremos ir a por este pero en cualquier caso sí o sí vaya el año muy bien o vaya el año un poco peor tiene que ser un año en el que seamos capaces de ser más eficientes para estar mejor posicionados o estar en una posición más fuerte por lo que pueda venir también Luis, ¿algo que aportar sobre esto? a mí me gustaría que fueran 5 pero no lo voy a decir porque no me quiero mojar ahora aquí en esto pero bueno me gustaría más que fueran 5 de objetivo pero está bien está bien está bien porque bueno yo quiero demostrar o sea me encantaría poder demostrar mi sueño es poder seguir creciendo al doble dando Evita porque es que al final son pequeños ajustes que hay que hacer o sea mínimos simplemente es ajustar la máquina un poquito más es saber cómo gestionar los clientes para que en vez de entrar ya entren dentro de un mes y tener un poquito esa capacidad más ajustada y ya está y buscar la forma de que todo sea mucho más rentable 300, 400k es que tenemos que ser capaces de montar un negocio bien para mí ya es algo es personal es personal o sea yo quiero ser capaz de hacer un o sea de tener un negocio que genere pasta mucha pasta ¿por qué? porque eso es capacidad de acción para mí el dinero es capacidad de acción más dinero más podremos invertir en aquello que funciona más pasta más podremos invertir en lo siguiente subir salarios lo que sea lo que queramos hacer con ello porque si no si vas o sea si tú vas creciendo sobre lo que tienes en caja y no eres una empresa rondera no eres una startup que tienes 20 kilos en el banco y los vas quemando ¿vale? que es lo que suele pasar nosotros tenemos que funcionar de una forma diferente y tenemos que ir haciendo que esto cada vez genere más pasta acostumbrarnos a generar pasta o sea yo me veo como cuando era como cuando acababa de salir de la carrera y empezaba a trabajar entonces me gastaba la pasta y me costaba tener 2.000 euros en la cuenta pues quiero acostumbrarme a tener 20.000 euros en la cuenta y que me entren 5.000 y se queden ahí y gastar un poquito pero que vaya o sea que vayamos teniendo ahí capacidad para cuando llegue el momento de invertir hacer aquí está cuando encontremos lo que realmente nos haga petarlo pam podamos invertir ahí bien y a saco entonces ese es el objetivo por eso yo un poco para 2023 cuento un poquito mis objetivos si queréis vamos o queréis hablar un poco más de los objetivos que os parecen dale tú a tu visión así un poquito cualitativa venga a mí lo que me interesa no sé cualitativa o cuantitativa pero bueno yo lo que quiero es rentabilidad de verdad o sea ser rentables esto lo voy a decir millones de veces este año o sea hay mucha gente que dice esto lo hago rentable cuando quiera los típicos de tenemos la startup montada no vamos a pérdidas porque queremos porque estamos creciendo pues yo quiero demostrar todo lo contrario yo quiero demostrar que somos capaces de ser rentables de hacerlo bien y de dar los mejores resultados a nuestros clientes y además seguir creciendo todo lo posible ¿vale? entonces ese 4,7 yo compito tengo que competir contra ese 4,7 irá por mucho más ese es el objetivo pues yo quiero superarle porque sobre todo por demostrarnos que somos capaces ¿sabes? y joder por ese go big or go home es un poco lo que o sea es uno de nuestros valores vamos a conseguirlo es que si no o sea si no somos capaces de generar bien de pasta hay muchas inversiones que queremos hacer que no vamos a poder hacer en tecnología en personal en cambiar cosas en abrir nuevos mercados en ostras o sea yo lo que quiero es que dentro de ProductHackers haya una capacidad de acción brutal para que todos los perfiles y personas que trabajan en ProductHackers puedan crecer y decir vamos a abrir aquí vamos a hacer no sé qué vamos a hacer tal venga pum 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 vamos a por ello ¿vale? y también creo que tenemos que subir un poco un grado el nivel de exigencia y aquí ojo que esto de la exigencia siempre parece que es como apretar ahí estar ahí con el latino no no es ser más exigentes con lo que hacemos esto casi me lo aplico a mí mismo ¿vale? o sea es como ser más exigentes con con cómo vamos a a construir ¿sabes? y esto ya está más relacionado con 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 una parte que me gustaría desarrollar mucho este año que es la parte estratégica de ProductHackers entonces yo me refiero más a eso a ser más exigentes en cuanto a cómo construimos la empresa y ya os dejo seguir Venga Jorsito ¿tú qué cómo lo ves? Pues mira ya hemos dicho algunas de las cosas que yo tenía por aquí apuntadas ¿no? pero bueno yo creo que es un año clave de afianzar ProductHackers a nivel financiero porque hemos afianzado a nivel servicio creo que hemos demostrado y estamos demostrando y y lo comentábamos antes de que yo por lo menos a día de hoy estoy contento con el servicio que damos o sea para cosas que se pueda mejorar en mil aspectos por supuesto que sí pero pero creo que que damos muy buen servicio entonces bueno pues llega una época más de de afianzar ¿no? financieramente un poco también bueno pues relacionado con lo que estaba diciendo Luis también algo que hemos comentado y que estamos empezando a comentar cada vez más y como objetivo del año y tal son temas de eficiencia ¿no? de oye cómo cómo hacemos para eficientarnos a todos los niveles dentro de de la compañía ¿no? que al final les responderá la pregunta de cómo logramos hacer más con los mismos recursos o más bueno sí más con los mismos recursos al final movernos un poco también desde ese servicio que damos a día de hoy cómo lo vendemos que es un servicio muy paquetizado en el que siempre ofrecemos más o menos lo mismo a todos los clientes hacia un proceso un poquito más consultivo oye tanto los procesos de venta como el servicio en sí mismo y demás creo que tenemos que empezar a bueno algo que ya hemos hablado que estará como objetivo 2023 pero tendremos que empezar a a dar un servicio un poco más personalizado y luego pues ir preparándonos para para algunas complejidades que nos van a aparecer también con todo esto ¿no? y seguro que Luis y Carlos ya pueden hablar sobre la licitación que han estado haciendo que se ha presentado hoy específicamente y que al final son cosas que se van añadiendo a los procesos que ya tenemos pues por lo que ya hemos hablado ¿eh? por ir a a corporates a a empresas más grandes a big corporates por meternos en procesos de licitaciones ¿no? y luego algo de lo que no hemos hablado en todo el podcast pero bueno yo meto ahí la cuña publicitaria publicitaria también que es sobre experimentos experimentos bueno para el que no lo sepa es la herramienta interna que utilizamos en Product Hackers para un poco dar servicio a los clientes ¿vale? para documentar todo todos los procesos que hacemos con los clientes y que queremos que a futuro sea un poco como la base de datos de Product Hackers ¿no? incluso como el sistema operativo de Product Hackers igual que tenemos EOS que es el sistema operativo del emprendedor pues queremos que esta herramienta sea un poco el sistema operativo de Product Hackers ¿no? y nos guíe por los procesos de servicio al cliente y poco más bueno nos viene yo creo que un año completito aburrir no nos vamos a aburrir Carlos ¿tú quieres apuntar alguna cosita más sobre lo que habías dicho o estás? no yo ya he contado lo relevante venga guay pues nada yo añado sobre lo que habéis dicho que bastante acuerdo en casi todo yo creo que sí que en general va a ser un año donde yo creo o quiero que vamos a empezar a recuperar un poco la inversión que hemos ido poniendo al final estos años hemos invertido mucho en construcción de marca en marketing en experimento producto en valores en tener algunas cosas lo más sólidas posible y le hemos ido viendo el retorno porque le vas viendo el retorno pero claro según vamos subiendo creo que ese retorno es mucho mayor porque al final es como que se va generando esto es como cuando vas invirtiendo todos los años en cosas como indexa que se va generando hay un interés compuesto yo creo mucho en el interés compuesto de todo este tipo de cosas que son inversiones el año que viene la suma de los clientes que tenemos con los buenos resultados que estamos obteniendo pues ahora en todos estos clientes fit con los casos de éxito con todo lo que hacemos a nivel de marca el equipazo que tenemos y todo no sé la sensación de que eso va a explotar y nos va a ayudar mucho en nuestros objetivos sí que es verdad que por otro lado nos toca salirnos de la zona de confort en el sentido que hemos dicho vamos cabeza más corporate hasta ahora hemos entrado en todos los sitios donde teníamos un mínimo contacto o una mínima opción pero bueno pues ya empezamos a trabajar licitaciones pues como decíamos que no hemos hecho nunca ya empezamos a hablar con clientes o intentar entrar en clientes que no tenemos esa relación directa pero al final ya empezamos a vender a gente pues que hace un tiempo no nos conocía a lo mejor ha escuchado hablar de nosotros pero no es lo mismo alguien que aunque esté en un corporate pues que haya leído el libro de Luis que escuche el podcast o que venga referido pues entras un poco más fácil que entrar en un alguien del IBEX 35 que no ha escuchado de ti en tu vida entonces creo que es otro juego otra liga y vamos a aprender mucho al salirnos de ahí y yéndome a algo muy específico de la compañía dentro de la compañía como es Product Hackers Go que es la parte formativa este año ya hemos hecho grandes avances porque de repente hemos sacado unas formaciones pues como son los bootcamps como más completas que al final tienes toda la parte de membresía que te permite hacer una formación a medida pero luego estos bootcamps que sí que te consiguen pegar un empujón en un periodo corto de tiempo yo creo que 2023 va a ser el año donde Product Hackers Go sí que lo convirtamos en la escuela de referencia en todo lo que tenga que ver con Growth y encaja muy bien con la visión que tenemos porque al final lo que queremos es ayudar a las compañías a que crezcan pues a algunas dándoles consultoría y a otras consultoría como hacemos con ejecución como hacemos en la parte más de Product Hackers y a otras dándole esa formación y luego lo que hemos dicho todo esto se retroalimenta porque al final Product Hackers Go la escuela que nos haya escuchado alguna vez tenemos claro que es como una parte del top of the funnel de Product Hackers es decir al final nos da visibilidad nos permite captar perfiles que ya tenemos mucha gente que hemos fichado que ha pasado por Product Hackers Go nos permite llegar a clientes yo creo que vamos a hacer muy bien este engranaje ya por fin de la parte formativa con la parte de un poco más del servicio al cliente no sé nos va a costar va a tener sus retos pero en cuanto consigamos engranar las cositas que faltan creo que estamos montando pues eso lo que decimos que somos no un cohete a reacción nos lleve nos llegan muchas leches es complicado cuando montas un cohete pues se te caen cosas cuando Elon estaba al principio con los cohetes explotaban pues explotamos cohetes a veces pero ya empezamos a tener una que más pronto que tarde va a ser capaz de despegar y también aterrizar que fue un poco el gran reto de SpaceX pues nosotros estamos un poquito ahí yo creo que va a ser un buen año y sinceramente la situación macro creo que no va a ser tan mal como se pinta y que una vez pasado Q1 Q2 yo toco madera pero creo que además nos va a acompañar un buen tiempo por decirlo así y a lo mejor Carlos piensa otra cosa Carlos es el que sabe de estas cosas porque es el que mira los periódicos que vaya yo ni idea de hecho al revés soy mucho más optimista yo creo de lo que se lee por ahí fuera yo estoy contigo o sea creo que no creo que lo peor haya pasado creo que ya se ha descontado bastante en los mercados de la posible crisis creo que nos tendremos que acostumbrar a unos tipos algo más altos bueno económicamente yo creo que a nivel macro a nivel y lo que nos afecta a nosotros más directamente no y creo que una de las cosas buenas que hemos tenido este año es el haber pasado a trabajar con clientes grandes por todo lo que hemos contado pero una de las cosas buenas de este cambio más allá de lo que hablábamos de servicio no sé si más fácil pero sí con con resultados bueno mejores en líneas generales una de las cosas buenas es que estas empresas más grandes no sufren unos cambios tan grandes al final las que creo que van a sufrir más y ya están sufriendo más son empresas más pequeñas startups que dependen más de financiación porque esos mercados pues sí que se van a frenar algo más pero la situación en la que estamos nosotros creo que no va a ser tan malo como se podía esperar a lo mejor hace unos meses esperamos que aquí podemos jugar adivinos todos mira voy a lanzar una pregunta porque Marcos ha hecho un par de Marcos Castillo un par de preguntas muy chulas y decía la primera a más estructura e inversión más responsabilidad también ¿cómo lo lleváis? a la hora de tomar decisiones supongo que también os influenciará y tendréis más presión ¿cómo sentís esto? yo creo que es parte de ese crecimiento del que hablaba yo antes también perdona George si te dejo ya creo que pues con toda la responsabilidad que podemos y con crecimiento personal yo no sé intentando aprender de fuera de gente que ha pasado por donde hemos pasado nosotros y aprendiendo a cómo tomar o cómo intentar tomar mejores decisiones y el cargar con más responsabilidad pues bueno pues se lleva con eso sabiendo que efectivamente ya estás pagando 60 nóminas que son 60 familias que las decisiones que tomes a nivel estratégico pues tienen que estar muy razonadas y muy basadas en esa carga que llevas encima pero bueno no queda otra ¿no? entonces bueno pues intentando crecer a nivel personal y profesional para que las decisiones que tomes pues cada vez sean un poco más acertadas o dentro del contexto que tengas sean lo más acertadas posibles George ¿tú ibas a decir algo? sí absolutamente o sea yo creo que al final es algo que siempre va a estar ahí siempre te influencia y cada vez más pero siempre como siempre actuamos de buena fe vamos a decir o no de mala fe es decir siempre actuamos de una forma que pensamos que es lo mejor para la empresa y nunca porque a día de hoy también hay una mala visión en general ¿no? de los empresarios podríamos decir por lo menos en un entorno más fuera de lo que nosotros conocemos pero creo que nunca hemos tomado ninguna decisión que sea como por el bien nuestro por así decirlo es decir siempre estamos tomando las decisiones en el sentido de qué es lo mejor para la empresa ¿no? entonces bueno como nunca actuamos de mala fe sí que nos podemos equivocar eso es obvio como todo el mundo y de hecho nos equivocamos y bastante pero no tomamos decisiones de mala fe ¿no? entonces bueno eso es un poco para mí lo que te ayuda a ir quitándote un poco el peso de esa responsabilidad entre comillas que nunca te lo llegas a quitar yo diría totalmente acuerdo con George yo sí que diría que hay dos cosas evidentemente cada vez más lo que sí que te das cuenta cuando lo piensas bien es que la hostia es más gorda o sea me refiero hace dos años si nos equivocamos pues palmamos 5.000 euros un mes a los niveles a los que estamos como la que hagamos un mes se nos va mucho dinero ¿no? o la leche económica puede ser muy gorda en términos absolutos lo que pasa que en términos relativos es lo mismo y yo sí que creo tengo la sensación de que al final como tu cuerpo se va haciendo es decir yo no tomo las decisiones creo que no tomamos las decisiones de ahora que a lo mejor suponen 10 veces más dinero con 10 veces más miedo que antes pues no lo tomamos más o menos como antes porque pues antes cuando eran 5.000 euros es que nos iba la vida a los 5.000 euros o cuando era un problema relativamente pequeño visto a día de hoy pues en su momento era un problemón ¿no? creo que al final sí que lo bueno de ir haciendo este camino es que tú te vas acostumbrando a los niveles de cada momento lo bueno y malo y en cada momento los problemas que tienes delante pues son los más gordos o sea no no sé si os pasa a mí me cuesta muchas veces lo cuantificas ¿no? pero realmente el problema no es el dinero o la dimensión sino es el problema es lo que tienes delante que muchas veces son las personas que muchas veces que no sabes qué decisión tomar que muchas veces es ese proceso hasta que toma la decisión porque cada uno tiene una perspectiva y hay una discusión y te da igual que la discusión sea por por A por B o por C o por D al final es una tensión es ese proceso sobre todo de ser capaz de llegar a lo que mejor nos vaya a venir pero la dimensión del problema casi a veces pasa al segundo plano sí de hecho es que te vas acostumbrando o sea yo me sorprende lo rápido que me parece que o sea más o menos cada mes la facturación sube y me parece poca esto es poco como que enseguida te acostumbras a los números y dices no es que tiene que ser mucho más o sea es que es poco es que con esto no vamos a ninguna parte o sea para lo que queremos construir es que siga siendo poco sabes entonces yo por ejemplo creo que no siento ninguna presión o sea de hecho todo lo contrario es como que ahora tenemos unos compañeros de viaje que encima nos están ayudando y que tienen bastante criterio con lo cual no sé todo lo contrario o sea yo noto que es incluso mejor vamos sí que noto lo que dice Corti de que ostras cada vez miras desde más arriba pero como los cimientos son bastante sólidos sabes no estoy subiendo a un bambú sabes que está empezando a girarse y que tengo miedo de que algún día me caiga para abajo sino que estamos construyendo que es bastante sólido y que aunque aunque somos muy go big or go home entendemos que para llegar a ser muy grandes los cimientos tienen que ser sólidos o sea de hecho lo que estamos haciendo ahora el otro día lo pensamos tal y le poníamos como nombre solid growth porque es crecer de forma sólida es decir no es crecer como el tío de WeWork que crecía en un huevo pero crecía en un huevo de una forma absolutamente no sostenible de hecho creo que todavía tienen problemas WeWork digo el tío ya no pero entonces nosotros no queremos crecer como Adam Newman nosotros queremos crecer de una forma en la que lo que estamos construyendo perdure y que nos asegure que el año que viene podemos seguir creciendo y el siguiente también y el siguiente también entonces como yo creo que tenemos ese criterio y tal y ya tenemos bastante también tampoco voy a decir bastante experiencia porque nos queda mucho para tener bastante experiencia pero pero creo que vamos bastante bien y no tengo miedo ni me sabes no sé no siento esa responsabilidad más de lo que la sentía antes al final para mí lo más importante es la gente que trabaja con nosotros y y esa gente sigue estando ahí cada veces más pero te acostumbras también o sea somos más remando para que esto salga adelante sabes quiero decir que es o sea no es que yo los lleve en la mochila a todos y tenga que caminar no no es que es como que lo que pasa es que cada uno nuevo que viene mete su remo y seguimos empujando para cruzar el el charco lo nuestro son naves espaciales Luis tenemos que con astronautas soplando por la ventanilla atrás de tirando átomos cada vez tira un átomo más y eso es más rápido Marcos Castillo también nos pregunta le voy a contratar de presentador para estos programas Marcos que hace preguntas muy buenas plantáis internacionalizar y me parece buena porque no sabría decir yo si tenemos una respuesta clara cada día a lo mejor decimos algo Luis lo tiene claro venga Luis tú que que dices a esto yo yo creo que tenemos que echar un vistazo pero sabes que claro abrir o sea internacionalizar tiene muchas consecuencias y requiere mucha pasta entonces yo es algo que prefiero hacer cuando cuando demos pasta para poder hacerlo vale o sea que que nos soporte casi la pasta que hemos generado o que o la que vamos a generar sabes pero hasta ahora si estamos palmando pasta no tiene sentido estar o sea meterte a internacionalizar porque podría ser palmar más pasta sinceramente tenemos un servicio que es bueno es muy bueno creo que cada vez es mejor y que en Estados Unidos por ejemplo ya nos lo podrían comprar y pagarían probablemente el doble de lo que nos pagan aquí de una forma mucho más alegre daríamos buenos resultados pero no es tan no es o sea pero también podría salir mal y si sale mal es muy caro vale entonces por eso digo internacionalizar de lo que es pum vamos a saco y vamos a entrar en este país este año probablemente no otra cosa es que lo tanteemos o hagamos algún pues hagamos algún pequeño desembarco controlado y veamos a ver qué pasa algo así o sea pero y luego ya a lo mejor lo que puede que decidamos a mediados de este año es que vamos a ir el siguiente entonces empecemos a prepararnos pero o sea yo creo que tenemos que ir tanteando y ver que ostras o sea ir tanteando hacer unos saqueos en unas cuantas playas y si hay oro entonces ya montamos una expedición con 200 barcos y vamos a saco pero lo que no queremos hacer es ir para allá y que no funcione que no encontremos nada estoy poniéndome muy vikingo y ya te veo y ya te veo digo vamos a cambiar todo el branding de las presentaciones por barcos viking hackers product vikings Carlos ¿tú tienes algo que objetar? no me sorprende la respuesta de Luis pensaba que iba a ser mucho más agresivo y que iba a decir que sí que vamos con todo a ver yo es que creo que nos queda subiente mercado en España como para varios años no sé cuánto y no sé y la propia hablamos mucho de la licitación de hoy y luego no saldrá nada y tal pero la propia licitación de hoy me hace darme cuenta aún más que hay tantas grandes empresas en las que todavía no hemos ni asomado un poco la patita que pueden tener presupuestos muy grandes para lo que hacemos y a los que realmente les podemos generar un impacto muy grande y tener una relación a muy largo plazo que me hace plantearme muy seriamente si el esfuerzo que realmente requiere irnos fuera merece la pena hoy es cierto que pensando en que es parte de nuestro trabajo en 3, 5, 10 años sí que creo que vamos a necesitar estar fuera quizás lo hagamos desde una posición más tranquila como dice Luis pues cuando España esté mucho más consolidada pero a mí es que me da la sensación que en los próximos años podríamos seguir creciendo a un ritmo muy bueno sin necesidad de salir vamos estoy convencidísimo pero bueno eso no quiere decir que efectivamente no nos parezca atractivo no creemos que haya oportunidades y que el crecimiento futuro para pasar de según qué cifra a lo mejor pues para pasar de ser una consultora que facture de los 3 que facturamos hoy pues a lo mejor para pasar de 20 sí que no me creo que podamos estar solo en España o solo en España y Latam pero 2023 será así pero 2024 por supuesto pero bueno está hablando de 2023 hasta que internacionalicemos y vendamos fuera y tengamos clientes relevantes fuera pues igual van a pasar un par de años pero bueno el caso es que ya tenemos clientes fuera tenemos algunos pero una cosa es tener clientes ahí y otra vez ya pues convertirlos a internacionalizar no sé o sea es como pam ¿sabes? no sé para mí hay un o sea no sé cómo expresarlo pero es de hacer un esfuerzo real y potente de varios cientos de miles para conseguir varios millones de facturación en un año si no para qué vamos bueno yo creo que Luis quiere ir a saquear y si pilla oro ¿verdad? vamos a saquear un poquito este año las costas americanas bueno si no podríamos podríamos decir que vamos a ir a explorar satélites para ver si tienen oro y paladio y platino y traernoslo a la tierra y minarlos aquí pues es más o menos mucho mejor minería espacial mejor que vikingos vale me parece muy buena porque lo de saquear no suena nada bien la verdad justo además justo esta semana hoy que lo estamos grabando será mañana cuando lo publiquemos en podcast habrá sido el miércoles pasado publicamos entrevista con el cdpl de space o sea que es una semana muy espacial que eso eso mola mucho para acabar que eso nos va que si no nos tiramos aquí toda la tarde y alguien tiene que hacer como que trabaja ya ha quedado claro que nosotros no trabajamos pero al menos tenemos que disimular en casa porque si no tal aprendizajes del 2022 empezamos ¿qué cosas te lleva a decir esto lo aprendí a fuego y lo tenemos que aplicar siempre Luis venga pues yo voy primero a por lo último que tengo aquí apuntado yo creo de este año me llevo un recordatorio de que soy mediocre toma ahí pero espera lo explico porque esto puede parecer decir what the fuck que dice este pavo pues cuando estuve en la carrera o sea yo entré a la universidad y venía muy muy justo yo venía de un instituto público todos los los que estaban en mi carrera venían de privados yo no tenía ni idea de integrar derivar y muchas otras cosas ni contabilidad nada había mil cosas que no sabía entonces dije vale Luis eres tonto tú eres mediocre vale asúmelo tío y empieza a currar antes que los demás o sea es decir si alguno de la carrera empieza a estudiar antes que tu un examen lo estás haciendo mal vale entonces yo dije bueno voy a asumir eso voy a decir soy mediocre o soy tonto entonces tengo que empezar a estudiar antes que los demás y me fue muy bien o sea a lo largo de la carrera la verdad es que me fue muy bien porque aunque Corti siempre diga que no iba a su clase era de los que más iba de mi carrera no venía o sea el resto de los de sus compis eran los kinkis pero entregué todas las prácticas tío todo 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 y saqué buena nota entonces al final yo creo que es un recordatorio eso decir tío tienes que prepararte todo mucho más ya no vale la excusa de bueno pues como no es la licitación que tal hay que preparárselo todo más hay que estar o sea hay que dedicarle por ejemplo yo quiero yo quiero este año pasado he intentado hacer estrategia y es que no lo he conseguido sí que he leído sí que he aprendido y y quiero conseguir hacerlo o sea quiero de verdad tener una estrategia sólida porque ya tenemos ahí cosas en la cabeza y en el horizonte que son muy interesantes pero nos falta nos falta ese plot twist ¿sabes? pam ¿sabes? ese de repente lo reventamos en nuestra estrategia tenemos cosas ahí que pueden ser o sea que todavía están en una nevolusa y falta conectar y eso para mí es crítico y luego rentabilidad o sea es otra cosa de este año que es como tío la rentabilidad es crucial estamos montando un negocio y hay que ser rentables mucho dando muy buenos resultados a tus clientes siendo muy rentables tú también para ellos pero tienes que ser rentable y punto esos son mis aprendizajes yo solo quiero decir que Luis me copia los dedes porque publicaba una newsletter hace poco sobre mediocridad y yo creo que ha dicho venga buscamos newsletter aquí aprendizaje el año y ya está a mí me hace gracia me hace gracia que hable de lo de de la licitación esta como como ejemplo de de buenas prácticas cuando se acababa el plazo a las 11 de la mañana y hemos subido la documentación a 10 y 58 de la mañana como en la universidad pero presentando me ha recordado proyecto fin de carrera entrega ahí bueno pues eso hay que prepararse las cosas y es de hace 20 días pero vamos bien bien lo que pasa tío es que eso es lo típico que siempre pueden mejorarlo un poquito más siempre pueden mejorarlo un poquito más siempre entonces hemos ido ahí ha quedado muchísimo mejor pero hemos llegado hemos llegado dentro del límite justos muy justos pero pero hemos llegado eso va a pasar así toda la vida es como cuando Luis en la carrera decía la próxima semana me compro pitis y no he comprado pitis te los pedía otra vez esto pasa no pero quería hacer ya fuera coñas una cosa es un pensamiento sobre la estrategia Luis que yo creo que al final el problema con la estrategia es que pensamos que es más complicado que tiene más ciencia o que es mucho más tal de lo que es es decir que a veces es como que te queda la sensación de que no estás haciendo estrategia porque te disto esta mierda porque no es algo sexy es decir al final no haces algo que diga joder colega te he encontrado la fórmula de la Coca-Cola no es que al final muchas veces la estrategia es tres decisiones bien tomadas y que te llegan a donde quieras que pasa que las están ahí y tú estás diciendo esta puta mierda he tardado yo tres meses en llegar aquí ¿sabes? si esto me lo hubiera hecho cualquier persona en la calle que luego cuando tú miras hacia atrás y lo ves está conectado y está muy bien conectado y lo hemos ido haciendo de lujo igual que pues los nuevos servicios que hemos ido sacando y todo eso nuevos tamaños nuevas formas nuevas pero pero es verlo como con tiempo ¿sabes? si tener esa construcción sí, sí entiendo perfectamente lo que dices y es verdad que estamos quizá muy o sea pensamos que que las películas ahí salen ahí como haciendo la estrategia ¿no? y es la leche y es que luego no o sea es que ese proceso yo no sé si realmente ocurre así o no pero vamos yo lo que quiero es que tenemos cosas en el horizonte que son chulas y solo hay que coserlas bien para que para que tengamos un un interés compuesto brutal ¿a quién se anima a aprendizaje? George ¿le das tú? venga pues básicamente escalar una empresa a los volúmenes que queremos es difícil o es muy difícil y es muy difícil yo lo que me voy dando cuenta poco a poco es que al final creo que no es que sea difícil vender no es que sea difícil dar un buen servicio no es que sea difícil mantener contento al equipo ¿no? y que tenga un buen rendimiento sino que si cada una de las partes es difícil luego encajar todo en conjunto es todavía mucho más difícil y ir haciendo todo esto en paralelo sin desviarte o tomando las mejores decisiones es lo que para mí es más killer es lo que es más difícil es muy complicado es muy complicado irnos a rentabilidad este año sin que el equipo se queme o sin vender clientes que no sean fit o sin tal o alcanzar los objetivos que nos ponemos es toda eso el encaje de al final de todas las piezas de una empresa es lo que lo que lo hace más complicado ¿no? y bueno es un año yo creo que ha sido un buen año un buen año bueno pues lo que hablábamos antes ¿no? con ciertas decisiones tomadas teníamos viento a favor tomamos ciertas decisiones nos ha ido bien hemos llegado hasta más o menos donde queríamos llegar pero pero cuesta cuesta es difícil pero bueno lo tenemos todo por delante para hacerlo muy muy bien este 2023 muy muy bien 2024 2025 y convertirnos en esa empresa ¿no? que siempre decimos de llegar a facturar 100 millones de euros pero bueno que el camino es 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 pedregoso tú rico tú rico Charlie ¿tú cómo lo ves? yo por llevarle la contraria a Luis y un poco alineado contigo y además lo acabo de añadir lo acabo de añadir ahí a última hora según lo según hablaba lo he ido pensando y es la famosa frase de Peter Drucker que es un ex consultor bueno consultor de estrategia que decía culture eats strategy for breakfast ¿no? y es que la cultura se come de la estrategia para desayunar o por la mañana se podría traducir y y creo que este año yo lo he vivido bastante y no hablo de cultura vacía cultura vaga cultura como un concepto muy etéreo hablo de cultura como bueno como crear una cultura flexible innovadora donde la gente pues toma responsabilidad responsable de los resultados bueno una cultura de trabajo unos procesos que para mí en parte no los procesos en sí sino el cómo se siguen cómo se cumplen cómo se ejecutan es parte de esa cultura unos grandes aprendizajes es que si eres capaz de crear esa cultura trasladarla al equipo contratar alineada esa cultura las cosas van pasando ¿no? y el hecho la mejor señal de que la empresa bueno hay dos conclusiones de que la empresa siga creciendo a buen ritmo con nosotros cada vez más fuera del día a día la primera es que probablemente somos súper prescindibles y muy paquetes en lo que hacemos y los que vienen por detrás de nosotros son mucho mejores que nosotros lo cual es una gran noticia que hayamos conseguido convencer a gente mejor que nosotros para que trabaje con nosotros y la segunda es pues que precisamente hemos sentado unas buenas bases culturales de de que esperamos del equipo de cómo es el servicio de cómo debería ser y que muchas cada vez más cosas de esa cultura no las creamos o imponemos nosotros sino que que surgen y son una consecuencia de bueno de la gente que tenemos de lo que transmitimos y de la gente que vamos contratando ¿no? entonces yo para mí es uno de los grandes aprendizajes que si eres capaz de tener esa cultura y y seguirla y tratar de ser fiel a ella pues las cosas pasan muchas veces ¿no? aunque tú no estés en el día a día o tú no estés ahí tan tan metido y luego una un poco más negativa a lo mejor que es que que pues en muchas muchas ocasiones yo me encuentro que seguimos teniendo una mentalidad excesivamente startupera cuando ya estamos por lo que hablaba antes ¿no? pasando ese a jugar en esas grandes ligas de grandes clientes grandes consultoras y yo creo que uno de los aprendizajes es oye de verdad pensemos grande y de verdad creámonos que estamos haciendo algo chulo algo grande y que a veces seguimos viviendo todavía muy en en el barro del día a día y viéndolo todo muy negro y joder cuando echar la vista atrás y casi esta es más reflexión después de todo lo que hemos ido hablando estamos haciendo cosas chulas ¿no? pues tengamos una mentalidad mucho más mucho más grandiosa mucho más grandilocuente porque creo que podemos hacer algo muy chulo yo creo que también yo para apuntar sobre lo que ya habéis dicho y muy de acuerdo con todo por ejemplo lo he dicho Carlos de la cultura yo creo que es así y culturas son cosas chungas o sea culturas es que al final tengamos una parte de las decisiones que hemos tomado este año como la de oye dejamos la servicio de determinados clientes nos focalizamos tal es parte de la cultura de que estamos obsesionados por por darle valor a nuestros clientes que podríamos haber tenido una cultura distinta de aprovechar cualquier cosa que nos venga por delante o lo que sea entonces la cultura es luego es lo que te lleva a tomar decisiones chungas pero que en el largo plazo son las que te van a generar retornos ¿no? y ese tipo de cosas para mí un aprendizaje de este año o sea llevo como mucho tiempo dándole vueltas es que crecer duele me refiero a esto que se dice ¿no? que si nos salieran los dientes siendo adultos pues las pasaríamos putas ¿no? que los niños están preparados lo mismo que si nos crecieran los huesos al ritmo que le crecen los niños siendo mayores pues las pasaríamos jorobadas pues cuando creces una empresa y creces a ratios fuertes las cosas crujen y te duele y no fácil que no quiere decir que nos mole mucho y sea divertido y todo pero bueno para mí el simil es cuando vas haciendo un rally que vas apurando en todas las curvas pues en cada curva te vas dejando un poquito de chapa chavales o sea entonces hay que hay que entenderlo yo creo que simplemente hay que estar mentalmente preparados hay que entenderlo y hay que tener pues cada uno sus espacios para recuperarte de todo eso el equipo los necesita nosotros lo necesita y creo que hay momentos en el año que son para apretar momentos del año que son para descansar yo me acuerdo cuando entrevistaba en el podcast este año a Sergio Furió de Creditas yo me decía dice hay momentos donde me tengo que estar a full levantando ronda tal no sé qué y me curro 200.000 horas pero he aprendido que hay momentos donde pues tengo que bajar el pistón y currar menos o sea menos incluso de lo que que podría yo pensar no hace falta ni currar mis 8 horas no es tú tienes que adaptar y el equipo se tiene que adaptar a cada momento de la empresa y sobre todo cuando estás en gestión o cuando cuando estás llevando equipos y demás es muy importante porque hay momentos del año ultra mega intensos donde se juntan las cosas por lo general no se van espaciando a lo largo del año y cada mes tienes una cosita sino que te vienen grandes bloques y tienes que estar preparado entonces bueno aquí momentos spam quien quiera escuchar mis reflexiones en leerlas sobre crecimiento me he creado una newsletter sobrecrecer.com vais ahí y ya está momentos spam pero me la creo justo por estos pensamientos que imagino también tenéis vosotros en muchos momentos de que vas viendo lo que vamos haciendo y dices joder tío es que en pocos sitios se lee y en pocos sitios compartimos esta parte del crecimiento personal que tienes que tener como fundador o como empresario como decía George ya no como emprendedor como empresario de que hay una gestión interna tuya hay una gestión emocional hay una gestión de energías tienes que conocerte muy bien tienes que conocer tu carácter para no desbordar tienes que conocer a tu equipo hay muchas veces que nosotros nos pasa que sabemos a dónde queremos ir pero claro tenemos que convencer al equipo y acabas discutiendo cosas que dirías por mis cojones pero es que por mis cojones no funciona tienes que conseguir que la gente vea lo mismo que eres tú o que a cambio que a veces te cambien de opinión y te hagan ver cosas que nosotros no estamos viendo y tomar buenas decisiones porque esto va a tomar buenas decisiones pero todo eso a mí es lo que me parece que es complicado complicado porque se enreda con el día a día se enreda con que tampoco puedes tirarte tres meses discutiendo con la gente no no chavales es complicado yo sí que voy notando también según crecemos y somos más y a lo mejor también tenemos más historia nosotros pues a lo mejor como las relaciones que tienes un pasado al principio empiezas sin pasado y cuando haya 10 años pues hay mucha mochila pues también pasa internamente y cada vez cuesta un poquito más mover las cosas hay como una mayor fricción al cambio hay mayor miedo al cambio sobre todo a grandes cambios tenemos una cultura muy de experimentar cultura de probar cosas pero verdad que para cambios internos yo voy notando cada vez más que cuesta un poquito más y esto es algo pues que habrá que a nivel cultural trabajarlo y otro gran aprendizaje con personas que yo creo hemos tenido este año que lo dice todo el mundo pero hasta que no estás ahí pues no es obvio ¿no? es a veces tienes gente que has contratado y no tienes muy claro si van a funcionar o no pero si cuando en los casos que hemos tenido así cuando ha habido como mucha motivación y ha habido un encaje cultural es decir cuando ves que es una persona que encaja culturalmente que tiene muchas ganas a lo mejor le faltaba alguna carencia y le hemos dado oportunidades ha funcionado pero cuando hemos visto a alguien que no tenía encaje cultural por muchas capacidades que tuviera y le hemos dado alguna oportunidad pues decimos joder si es que es un crack no ha funcionado entonces al final volvemos a lo mismo de la cultura ¿no? tiene que haber un encaje cultural casi todo lo demás se soluciona o sea al final todos aprendemos lo que decía Carlos antes y es que nosotros no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo la mayor parte del tiempo tampoco podemos esperar que todo el equipo tenga mucha más idea de lo que está haciendo que nosotros pero sí que necesitas gente que estén alineadas con tu forma de pensar con tu forma de ver las cosas con una serie de cosas para que esto tenga sentido porque si no esto sería una casa de locos y no llevaría a nada ¿no? para mí es el gran aprendizaje porque aparte es que veo que se repite una y otra vez y luego quizás tenemos muchas prisas a veces cuando tomas decisiones queremos que pasen cosas muy rápido y hay algunas cosas que requieren un mínimo tiempo o sea que te guste o no hay que dejar unos días para que las cosas fluyan o incluso a veces hay que dejar reposar algunas cosas porque nos nos venimos muy arriba y yo creo que eso es todo llevamos pues eso hora y tres cuartos yo no sé si queréis decir algo para para ir cerrando ya chicos Luis no sé nada muy buenas reflexiones tío súper interesante yo la verdad es que me gustaría me gustaría mandar un agradecimiento a todo el equipo de ProductHackers porque porque al final todo esto al principio que éramos cuatro pues éramos nosotros cuatro haciendo cosas pero pero ahora ya o sea con el tamaño que tenemos o remamos todos ¿sabes? y o todos vamos aportando o esto no avanza entonces todo el avance que empezamos a tener ya o sea ya era evidente antes pero es que ahora es cristalino y es que ProductHackers avanza con respecto a lo que avanza la gente que está dentro de ProductHackers cuanto más crece la gente cuanto más aportan cuanto más ideas cosas cambios mejoras vamos haciendo tanto a los procesos a la forma en la que trabajamos los managers cómo van creciendo se forman ostras o sea creo que es crecemos por eso o sea en realidad crecemos y continuamos y vamos a coger velocidad y ritmo gracias a eso o sea porque es que al final son los blog managers los desarrolladores es diseño es toda la infraestructura de recursos humanos de marketing es go somos nosotros es decir estamos todos ahí por supuesto todos los managers y es un poco ese o sea como tenemos esa mentalidad mejorista y estamos constantemente retando incluso lo que funciona bien eso es lo que nos hace crecer eso es lo que nos hace seguir para adelante ¿vale? entonces yo creo que al final el reconocimiento de todo este año de cómo hemos crecido y lo que vamos a crecer el siguiente es absolutamente responsabilidad del equipo y por eso enhorabuena ¿sabes? por todo el trabajo que habéis hecho y por todo lo que nos queda por hacer que eso es lo más apasionante de todo y bueno es verdad que claro o sea nosotros al final siempre tenemos que hacer esta revisión de lo bueno de lo malo de lo o sea intentar ver lo que está mal para corregirlo pero pero el año que viene pinta muy bien y como seamos un poquito más finos y trabajemos un poquito más y más que trabajar más tiempo no me refiero a trabajar un poquito más inteligentemente creo que esto va a ser un pepino como lo he creído siempre pero es que ahora ya empieza a haber evidencias y cuando tengamos yo lo que quiero son esas evidencias reales de fin de mes hacer pam y decir toma ahí vamos o sea que enhorabuena y muchas gracias y vamos a seguir currando para que 2023 sea un pedazo de año sea épico a mí me encanta que Luis al final todo lo mide en mis billetes que está guay pero mola mola que yo lo compro que al final es lo tangible es la métrica si a la gente le pudiéramos pagar en esperanza y pasión pues bueno lo de pasión es muy chungo en esperanza si le pudiéramos pagar en esperanza pues le pagaría pero la gente no come esperanza entonces hay que darles algo que luego puedan cambiar por comida y esas cosas eso es tangibilizar las cosas George algo que contar conclusiones no pues me ha molado lo que ha comentado Luis porque justo antes a mí se me ha olvidado decir una cosa no sé en qué punto era creo que bueno cosas buenas de 2022 y demás y destacar un poco pues lo que lo que teníamos en los puntos del NPS que tenemos de empleados que tenemos un 73 es muy buen NPS y como decía antes más teniendo en cuenta o sea es un NPS que vamos manteniendo mientras vamos creciendo de forma bastante notable lo cual es complicado es difícil y ahí bueno pues estamos un poco todos implicados todos product hackers recursos humanos se lo se lo curra un montón para poder llegar a estos niveles y nada pues ampliar un poco el agradecimiento de Luis al equipo con con estos datos que quería dar antes si se me olvidaron Carlos yo nada más que ya nos hemos pasado del tiempo yo creo que 2023 va a ser un muy buen año lo vamos a aceptar o a intentarlo al menos y y nada a por ello yo creo que con ganas yo aquí lo único decir y compromiso formal si el año que viene hacemos 400.000 de vida con los objetivos que hemos tal montamos un fiestote final de año ni podcast ni podcast también pero sobre todo podcast y luego montamos un fiestote y en lugar de esto de que la gente esté en el chat la gente con unas cervecicas y unas copas ¿trato o no trato? yo me apunto ojo yo lo firmo Luis luego llorará que nos comemos Evita y tal mientras nos comamos Evita que hayamos generado pues fantástico ¿sabes? pero bueno que no sea mucho ¿vale? no, no ya lo veremos la primera cerveza la primera cerveza luego ya cada uno la suya así que nada cerramos con este compromiso muchas gracias a todos si llegáis aquí por escucharos casi dos horas esperamos que os haya aportado algo y demás si tenéis cualquier duda comentario nos podéis escribir por cualquier lado encantado siempre de compartir lo dicho esto aquí no hay ninguna esto es como los del Twitter aquí no hay ninguna recomendación financiera ni de empresarial ningún tipo no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo simplemente contamos los experimentos que hacemos en nuestra casa hasta la próxima hasta el próximo año a petarlo todo el mundo con vuestros proyectos y un fuerte abrazo feliz navidad feliz año nuevo gracias por ver el video